Bienvenidos una vez más a Dragon Heist, el golpe de los dragones, campaña oficial de Dungeons and Dragons. Contamos una vez más con Rocío como Jarka, Naikari como Leorin, Ñeo como Tizupulmo Gris, Ares como Cornelia y Rafa como Odriel. Vamos a empezar, como siempre, con unos pequeños recordatorios, anuncios. Si el mundo sigue funcionando, porque cuando imitamos esto, al ser diferido, no sé en qué mes estaremos. Ya igual, es fácilmente memero. Seguimos emitiendo en Éxito Crítico. Este es el canal de Éxito Crítico en Twitch. Podéis suscribiros. Amazon Prime os permite suscribiros de manera gratuita a este canal. Lo único que tenéis que renovarlo mensualmente, pero con tal de que os acordéis, ya está. Es totalmente gratuito. Las renovaciones posteriores son totalmente gratuitas. Así que suscribíos porque nuestro contenido, yo creo que mola un montón, lo vale y os lo vais a pasar súper bien. Además, la suscripción al canal de Twitch os da algunos beneficios como tener acceso a un canal privado en el Discord para solo suscriptores. Además de, creo que están programadas algunas cosillas especiales para suscriptores en el futuro. Y tendríais también acceso a iconos exclusivos del canal para el chat. Más allá de eso, hay otras campañas estupendas en el canal. Tenemos Memorias de Areia, que dirige Mon. Tenemos Los Recios de Rufio, que dirige Mario. También tenemos La Malición de Strath, que dirige Draco, en la que juego como Miss Mila. Y mola un montón. Hay vampiros. Con suerte los mataremos. Y, por supuesto, esta campaña que se publica, bueno, se transmite todos los viernes. Dicho esto, recordad también que hay gente muy guay en el canal que hace cosas muy chulas. Por ejemplo, recordemos que tanto Rocío como Rafa como Naikari son escritores. Tienen cosas muy chulas publicadas, a las que tenéis acceso mediante tiendas web, tanto en Amazon como en la editorial Cerbero. Buscad en Google. Tenéis también sus handles en la descripción de YouTube, probablemente. Y también lo pondremos, posiblemente, en el chat cuando esto se invita. Y también Inigo es ilustrador, concept artist. Tiene además, ya por fin, cuenta de Twitter y ahí pone unas cosas chulísimas. Tiene las comisiones abiertas. Si necesitáis, yo que sé, una ilustración para vuestro personaje de Dungeons & Dragons, pedídsela a Inigo. Si necesitáis concept arts para vuestro juego, o vuestro juego de rol, o incluso una portada para vuestro libro, hablad con Inigo. ¿Cuándo vamos a hacer merchandising oficial? Misetas y esas cosas. En algún momento. Igual, pero cuando se invita esto ya lo tenemos. Si tenemos merchandising oficial a día de hoy, cuando se invita esto, por favor, visitad nuestra tienda. Seguro que tenemos tazos, camisetas, seguro que tenemos gorras, de todo. De hecho, es posible que cuando se invita esto estemos en un mundial, recibiendo a nuestros diversos fans. Sí, sí, sí. Seguro. Por el mundo. Seguramente pues. Y eso, que si queréis apoyarnos, hay un montón de maneras de hacerlo. Y os animo a ello, porque es una forma bonita de hacer que este proyecto siga adelante. Y tenemos muchas cosas chulas entre manos. Vale. Dicho esto, vamos a empezar con un pequeño resumen de la partida anterior. Bueno, nos quedamos en un momento tenso. Tizo acababa de descubrir, tras un encuentro en el patio de la casa de los Gralhund, a la que habían ido, porque el... Las pistas y las investigaciones les habían llevado ahí. Las pistas y investigaciones sobre la explosión del callejón del cráneo de Troll. Habían visto, a través de la cerradura de una puerta, que tras las paredes de la mansión, las cosas no parecían estar del todo bien. Si recordamos, Tizu se había encontrado con varios cadáveres en el suelo de un salón bastante grande. Y ahí nos habíamos quedado. Así que, por no perder más tiempo, podemos empezar ya. Si queréis, a menos que queráis... Acabar alguna cosilla antes, pero yo creo que... Podemos retomar. Vale. De acuerdo. Pues... Os voy a recordar un poco lo que habíais... Os voy a recordar un poco lo que habíais visto exactamente, para poneros en situación y en harina. Bueno, no sé si lo habíais visto todos, o solamente lo habíais visto... Solo Tizu. Solo Tizu. Solo Tizu. Porque había conseguido abrir la puerta. Bueno, está bien. Sí. Vamos a poneros en ese punto. Voy a volver a describir lo que ha visto Tizu, para que lo tenga fresco. Y... Si será Tizu quien tome la decisión de contaros o no lo que. A ver... Cuando Tizu... Sube por los escalones... Que dan acceso a la puerta. Y mira por la cerradura. Lo que ve es... Una amplia estancia. Un gran salón. En el que cuelgan... Dos... Lámparas de araña. Que en ese momento están encendidas. Es un comedor... Eh... Que contiene... Una larga mesa. La clásica mesa de... De nobles. Eh... Te puedes imaginar... Fácilmente... Eh... Esa habitación llena... De... De personas... Vestidas... De formas extravagantes... De... De... Incluso quizás... Eh... Lores y reyes. En las paredes... Diferentes tapices... Diferentes cuadros... No distingues bien... Pero probablemente... Por la forma que tienen las... Las imágenes que ves en ellos... Sean cuadros familiares. Cuadros de... Antepasados... De una familia nobre... De... Años... Y años de herencia. Y en el fondo del salón... Hay... Un gran cuadro que no llegas a distinguir. Probablemente el de la... Familia principal. Quizás el de la familia que habita ahora en la mansión. Sin embargo no... Te... Te centras... Durante mucho tiempo... En esos detalles... Porque... Todo queda eclipsado... Por... Varios cadáveres... Que percibes... Tendidos... En las sillas... Y en el suelo. También ves armas... Así que sabes que no son... Invitados normales. Hay gente ahí... Si... Gente... Tom... Pero... Ah... ¿Deberíamos llamar a la puerta? No... Creo que te ha... Están muertos... ¿Cómo que muertos? Me... Me... Asomo... En plan... Por detrás de ti... Y supongo que veo los muertos... ¿Cuántos hay? Eh... Tira percepción, por favor. Muy bien. Disculpe un momento... Cuántos años... Catorce... Vale... Si no he recordado mal... Diez había sacado... Bastante poco de percepción... Eh... Diez había sacado... Si... Leorin... Consigue ver algo más... Consigue distinguir... Más o menos... Los cadáveres... Ve que sus libreas... Están... Teñidas de sangre... Y... Puedes contar... Unos... Unos... Dirás que unos... Ocho... Joder... Hay por lo menos... Ocho muertos... Ocho... Y supongo que no veo... Nadie que se mueva ni nada... No sé qué decir... Está todo quieto... Porque solo hay... Muertos... No... Si hay alguien... Está escondido... No, o sea... Hay ocho muertos... Creo que... Oficialmente... Nos... Queda grande... Como que grande... No... Tenemos... Tenemos que intentar ayudarlos... Y si queda alguien vivo... Y... Habrá sido este tío... Era raro pero... O el... O el automata... Deberíamos... Igual... Avisar... A usar pistas... Cuanto antes... De lo que nos acabamos de encontrar... ¿Nos queda algún papel volador? Ah... No... 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 Yo no sé... Como máster... Si lo tenéis apuntado... Que lo tenéis... No... Vale... Y si... Y si asesino... Sigue adentro... Tiene maquinita... Eh... La utilizo... Entonces... La acabamos de usar... Y apuntaba hacia dentro de la casa... Sí... Y si sigue adentro... Cornelia... Si sigue adentro... Se escapa... Ahora que estás... Cerca... Ves que... Percibes... Un... Que la... El detector de... Raudoescoldas... 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 Eh... Se inclina ligeramente... Hacia arriba... Algo que no percibías... Cuando lo usaste desde lejos... Como si estuviese apuntando al piso superior... Creo que está arriba... A ver... Mira... Vamos a hacer una cosa... Ah... Saco del bolsillo... La piedra esta... Que se va a comunicar con Renair... Y se la doy... Le digo... Cornelia... Toma... Usa esto... Al otro lado... Está Renair... Le avisas esta movida... Y que avise a alguien... Cuanto antes... Vamos a... Por lo menos cubrimos las espaldas... Eh... De acuerdo... ¿Cómo se usa? Ah... Telefones... Y que hablas ya... No sé más... Pues... Me acerco la... La piedra a la cara... Y le digo... Renair... Soy... Cornelia... Eh... Todo el mundo está muerto... Avisa... A las autoridades... Manda gente... Socorro... No había límite... Decidimos... No había... No había límite... Decidimos que no... Que no hubo límite... En el primer uso de esta piedra... Así que no hay límite... En... Para estas piedras... Eh... Poco después... De terminar de... De enviar el mensaje... Cuando le vuelves... Entiendo que le vuelves a piedra a Leonid... Cuando le vuelves a piedra a Leonid... Cuando le vuelves a piedra a Leonid... No, no, no... Perdona... Le hago así... Le digo... ¿Sabes qué? Quédate... Vale... Pues... Eh... Os voy a... Desbloquear... La zona... Vale... Para que podáis ver... Lo que hay de donde... Ta ta ta... Eso es lo que veis dentro... Cuando entráis... Eh... Quién iba... En primera posición... Iban... Tizu y... Leorín, ¿verdad? Si... No... Ha dicho Adriel que entraba primero... Ah, vale... Pues Adriel... Eh... Os perciben al instante... Al instante... Hay espacio suficiente para que... Os vean... Para que no hay solo muertos... Eh... Cuando entráis a la estancia... Veis con más que la herida dos cadáveres... Eh... Veis que se tratan... Por su ropa... Diríais que se tratan de los propios guardias... De... De la villa... Porque tienen el escudo que habéis visto afuera... En... En... En la ropa... Pero también hay gente que sospecháis que no pertenece a ese sitio... Veis gente de... Más... Eh... Más de... La calle... Más de... De... Callejones... Más... De hecho... Cuando... Os agacháis la cabeza... Y veis el primer cadáver... Os fijáis... En que... Tiene un tatuaje... En el antebrazo... Con el símbolo... De los centarín... En el cadáver... Sí... Pero no solo eso... No os da mucho tiempo... A... A investigarlo... Porque... Cuando... Odriel entra y levanta la vista... Lo que ve... Es... Que detrás de... 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 De las sillas... Se levantan... Dos hombres... Que claramente... No son... Guardias... De... De los... ¿Quiénes son? El... ¿Qué... ¿Qué pinta traen? Mala pinta... Tienen... Una pinta parecida... A... A los hombres que están... También tirados en el suelo... Tienen pinta de centarín... Eh... O sea... Sí... ¿Son semiorcos también? Eh... No... Probablemente uno sea humano... Otro sea... La semiorco... Estoy utilizando los tokens... De esa manera... Para diferenciarlos... Ok... Mi... Mi pregunta es... Los muertos... Entre los muertos hay centarín... Pero... También hay... Gente de la casa... Los guardias... O sea... Hay un poco de los dos bandos... Pero... En pie... Solo quedan... Enterradas... Sí... Vale... Cuando entráis... Veis que... Lo primero que hacen es... Apuntar sus armas ensangrentadas... Hacia vosotros... Hacia vosotros... Y se lanza... Y lanzarse... Contra... Contra... Odriel... Tirando iniciativa... Una pregunta, Saren... Sí... A la izquierda hay... Los dos primeros... Eh... Cuadros... No tienen cerrado... Perdón... Perdón... Sí, sí... Es... Os voy a deciros... Eh... Cuando entréis a la derecha... A vuestra derecha... Escalera... Tenéis... Unas amplias escaleras... Ah... El que van para el piso para arriba... Exquisitamente ornamentadas... Que suben a un piso superior... Recordad... Lo de... La iniciativa... Pinchar en vuestro token... Sí... Pinchar... Ah... Sí... Perdón... Tengo que sacar los turnos... Sácalo... Ahí es... Borra... Yo ya he tirado ahí... Vale... Solo he tirado ahí... Bien, bien, bien... Bueno... No está mal... Ah, vale... Y se ha cambiado bien... Ha funcionado... Yo pensaba que no se borraba... La iniciativa siempre está... Está... Como... Aunque... Aunque no lo saques... Siempre se guarda... En... En... Una variable... Vale... 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 Pues... Ah... Que... Ahora, como tengo dos notas abiertas... Una para el director... Y otra para... Para... Para hacerlo sin spoilers... Se me ha olvidado... Un segundo... Se han tirado un... Vale... Pues eso es... Eh... Los matones... Los voy a llamar así... Tienen... Iniciativa 13, ¿de acuerdo? De acuerdo... Así que lo voy a ordenar... ¿Van juntos? Si me deja ordenarlo... Ay no... No estoy ordenando... Estoy simplemente pasando el turno... ¿Quién... ¿Quién es la persona con menos iniciativa? Sí, van juntos... Odriel, por supuesto... Odriel... Se ha quedado un poco... Apunte... Eh... A menos que... Me indiquéis... Lo contrario... Los golpes que hagáis... El golpe final que hagáis... Digamos... Es... Es... Es letal... Eh... Voy a interpretar... Eh... A partir de ahora voy a interpretar... Eh... Los combates... Más... Eh... Tirando al cansancio... A menos que sean críticos... Los críticos van a ser... Heridas... Bastante más graves... Pero el resto van a ser cansancio... Hasta que se dedique... Hasta que se decida... El golpe final... De acuerdo... Así que... Ok... Eh... Yo te sugiero que sea... Cansancio... Magulladuras... Y cortes... Y cortes... Y cosas... Superficiales... Sí... Odriel te has roto la nariz... De una ostión... Pero vas a sobrevivir... Bueno... A ver... Es que eso tampoco es tan superficial... Bueno... Es como... Pero bueno... Ahí... O sea... A mí me gusta más esa manera de interpretar... Sí... Pero es decir... Que nada... Ningún golpe va a ser letal... Hasta que... Especifiquéis... En el último golpe... Ok... 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 Vale... Pues el primer anillo... Sería Tid... Eh... Veo que... Tienen espuma... Que sale de la boca... Eh... Tira... Percepción... Eh... Esto cuenta como una acción... Para mí... No... O sea... Como si... No... No cuenta como... No cuenta como... En esta casa... Sí... Joder... Sus... Crítico... Vale... No notas... Que tengan... Nada extraño... Eh... No tienen espuma en la boca... O sea... Tienen los ojos normales... Tienen la piel de... Di... Dirías que... Son... Están... Perfectamente... Quitando la humanidad... Son centarín armados... En la escena del crimen... Sí... Con... Muchos cadáveres... Vale... Sí... Están normales... Eh... Pues... Voy a correr... Por debajo de... Las piernas de Odriel... Dos... Tres... Cuatro... Con... Mi acción gratuita de pícaro... Me va a meter aquí en el huequillo... Ay... Sí... Perdón... Ahí... Ahí... Que es... El básico de cinco pasos... Para que no le salte el ataque de oportunidad... Y le... Con... Con la espada de... Que sepas, Íñigo... Que no hace falta hacer... O sea... Aparte de que no existe el paso de cinco pasos... El cinco de... El paso de cinco pies... Que no hace falta que hagas eso... O sea... En el área... Te lo comes al salir del área... De amenaza... Ah... Vale... Pues... Con nuestro permiso... Voy a ir hasta su espalda... Sí... Eso pues hazlo... Y... Y... Le voy a pegar un tajo... A la altura de su pantorrilla... Con mi espada corta... Porque no soy muy alto... Vale... Eh... Eh... Están los ataques en esto... Eh... Aquí... Le tienes que dar el short sword... Joder... ¿Por qué te pasa, Tizo? Estoy gastándome... Toda la buena sword... Te das... Todo lo crítico... Es que me has tirado un poco con los ejercicios... Vale... Y... Claramente... Claramente le das... El año... ¿Verdad? Es que... Tiras dos veces... El año... Sí... Se hace solo... Se hace solo... Le das a short sword... En el... En el chat... Y se hace solo... No se hace solo... Sí... Se hace solo... Se tira dos veces... O se dobla... Se tira dos veces... O se dobla... Lo malo es que le has piciado... Pero... Ha sacado en los dados... Un 1... Y un 5... Sí... Bastante mal... Pero bueno... 9 puntos de año... Oye... Está bien... O sea... Un 1 y un 3... Es decir... Está ya... Está ya hecho... Muy bien... Pues... El... El... El hombre... En este caso es un humano... Ah... Intenta... Se gira intentando a ver dónde estás... Pero... Eres tan escurridizo... Que no consigue darse la vuelta... Lo suficientemente rápido... Como para esquivar tu golpe... Y... Escuchas... Un... Rugido salir de su boca... ¡Ah! Malditos... Y... Le tocaría... El... Le sería el turno... Cornelia... Ahora mismo... Pues... Voy... A... A... Asomarme aquí... Desde detrás de... Odriel... Y voy a mirar al que está herido... Y le voy a decir... Creo que es hora de que os vayáis, ¿no? Y empecéis a hacer una tormenta de ideas... En busca de un hombre mejor que... La red negra... Y esto es... Purla cruel... Vale... Eh... Un poco cruel... Un poco cruel... Vale... O sea... Si no la pasa... También haces el daño psíquico... Eso es... Nunca me acuerdo... Vale... Pues... Se coma el daño psíquico... Y no la pasa... Y tiene desventaja... En el siguiente ataque que haga... En su siguiente... En el primer ataque que haga... En su... Siguiente turno... Vale... Perfecto... Y... No voy a poner... No voy a poner... Vale... ¿Es este turno? ¿A cuál... ¿Qué le has dado a los dos? No... Solo a uno... Ah, sí... Vale... Paso el turno... Le toca a Leonin... Eh... 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 El... El... El hombre... Que no he escrito... El hombre... Se vuelve hacia ti... Con... Agarra... Mientras se agarra con la mano libre... Eh... La parte de atrás de... De la pierna... Y... Se... Se achanta... Sobre todo se achanta... Y... Se pasa... El antebrazo... Por la... Por la cabeza... Muy confundido... Eh... Pareces verla afectada bastante... Tu burla... A ver... Yo digo... Paso... Que se me mata el pollo... Me voy a poner al lado de Tizo... Y a ver si consigo terminar de tumbar... El pavo... No... No quiero matarlo... Pero... Vale... Ah... Allá voy... Eh... Catorce... Con la escuadra corta... Le das... Oh... Vale... Cuenta... Es cultivo si quieres, eh... Sí, es cultivo... Vale... Pues allá nos vamos... Ocho... Muy bien... A ver... Capita... No tiene que tener ventaja... Para que sea furtivo... No, porque... O tiene que haber... Otro aliado suyo... Eso es... Otro aliado... Suyo... Amenazándoles... Y tú estás ahí... Sí... Y le has dado un ventajo... Sí... Eh... Ves que el hombre no sabe ya ni por donde le están mirando los golpes... Eh... Consigue esquivar... Eh... La mayor parte de... De tu... De tu ataque... Pero aún así se resiente mucho... Es... Está... Se nota que está cansado... Ya por la... Por la batalla que se ha liberado ahí... Y... Le notas... Le empiezas a notar... Eh... Cierto agotamiento... Le toca a ellos... Eh... Por supuesto... Eh... El humano... Lo primero que va a hacer es... Eh... Volverse... Hacia... Hacia... Hacia Leorin... Que ha sido la última en... Ups... Ha sido la última... Contra en la que se ha enfrentado... Tiene desventaja en el primer ataque... Sí... Y va a utilizar su maza... Para intentar... Para intentar... Aporrearte con ella... Que no se hace mazo de daño... Te da con un... Con un 16... Sí... Es CA, ¿verdad? Sí, CA... Sí... Sí... Me da, me da... Está 14... Vale... Pues te hace... El mazo... Eh... Impacta contra... Contra... Contra tu hombro... Y aunque no te rompe nada... Él... Tiene pinta de que te va a hacer un buen... Moratón... Quítate... Eh... Cinco puntos de daño... Con sus maridos, eh... Bueno... Vale... Pues como tenía cinco... Que no se había dado Cornelia... Me quedo... A 15... Que son los que tengo de normal... ¡Pero menudo ostión! Me agarró el otro... Me agarró el otro... Puta... Le notas desesperado... Ves que está... Ya me imagino... Se siente... Se siente acorralado... Lógico... Ah... Sí... Me falta el otro... Pensaba que ya era el turno de Harc... El otro humano... Sí... Vendrá a ayudar... Se aproxima a ti... ¡Hola! Que menudo hueco me ha ido a meter... Realiza el mismo ataque... ¡Yay! ¿Cuánto tienes de CA? 14 Vale... No te da ninguno... Es que se lanza a ti de manera muy torpe... No parece ser muy diestro... Eso... O... También está agotado... Como el otro... Sus... Sus golpes... Eh... Pasan de largo... Te mueves... Justo en el momento adecuado... Y no consigue dar tri... Notas como el... El mazo... Eh... Mueve el... El aire a tu alrededor... Y ves... La muerte de muy cerca... Pero la esquivas... Como siempre... Porque... Se... Hay que saber... Hay que entender que... Leorin es experta en... Eh... Evitar cosas... Si... No morirse... No... Esperta en no morirme... Y mira que... Que se empeña, eh... En... En... En morirse... Bueno... Esperta en no morirse... O se le da muy mal... O se le da muy mal morirse... Se le da muy mal morirse... Pues es el turno de Jarka... Pues Jarka... Va a ir... Hasta aquí... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Se va a quedar así... Mirando el percal... Y va a lanzar una llamarada... Al tío que tiene delante... Que he descubierto que la tiro con constitución... Así que voy a ser... Peor de lo habitual... Efectivamente... Nueve... Con nueve no le doy... Vale... ¿Verdad? Pues no... No le das con nueve... Vale... ¿Veis como Jarka... Le tira la llamarada... Como con... Muy pocas ganas... Ahora... Acabas de salir de una pelea... Es normal... Es tu turno, entiendo, ¿no? Sí... Vale... Pues pasamos a Adriel... Vale... Eh... Me voy a acercar... Al que tengo más cerca... Marca la redundancia... De lo bien que me explicó... Ahí tienes ventaja... Por cierto... Eh... Voy a intentar atraer su... Interés en plan... ¡Eh! Y... Voy a darle... Quiero darle un mazazo... A la mano... Para quitarle el arma... O... Golpe a la mano... Para quitarle el arma... Vale... Eh... Tiras con ventaja... Por... Eh... La burla cruel de... Cornelia... Vale... Tiras con ventaja... La burla cruel de Cornelia... Ya ha aplicado... Uno de sus ataques anteriores... Eh... Una pregunta... Eh... La maniobra de desarmar... Es una maniobra... Eso es lo que quería preguntar... No... Vale... Creo que es una cosa... Que es un arquetipo de guerrero... Ah... Bueno... A ver... Supongamos que es la intención de Adriel... Pero Adriel lo que va a hacer es... Arrearle... Normal... Sí... A ver... Yo... Es mazazo... Pero... Es una... Es una regla opcional... Eh... Una criatura puede usar... Su... Tirada de ataque... Para intentar... Eh... No... 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 O sea... Es quitarle el arma... Tiene sentido... A ver... Estoy leyendo... Una criatura... Quinta... Una criatura puede usar un arma... De ataque... Para golpear un arma u otro objeto... A partir de un objetivo... De captar... El atacante hace una tirada de ataque... Empujonada por el destino de la fuerza... Esto está... Está... Atraducido por Google... No... Esto está traducido por Google... Esto está traducido por Google... Lo pongo en... En inglés... Lo pongo en discos... Porque está traducido por Google automáticamente... Odio cuando hacen eso con las webs... ¿Dónde está el destino de la fuerza? Ahí... No lo sé... Fate... Target... El destino... El brazo... Target... Target... Destino... Ah bueno... Pero destino en plan... Target... Sí... Tiene pinta de ser una tirada encendada de fuerza... Sí... O destreza contra fuerza... El ataque... El ataque de Odriel... Contra la fuerza... Contra el atletismo... O las acrobacias del defensor... Ah eso... Exactamente... Mi ataque... El ataque de Odriel... Y el otro tira atletismo o acrobacias... Lo que tenga más alto... Está bien saber que podemos hacer esas cosas... Vale pues... Eh... Adelante... Tienes... Tienes ventaja... Todo tuyo... Qué mal... He hecho un 9... ¿Con ventaja? Sí... Sí... He hecho 8 y 9... ¡Aaaah! Bueno... Es que no puede fallar... O sea... Me sacó una puta mierda... Hice un 6 con toda la puta suerte... Estoy ahí yo... Todavía puede fallar... No te preocupes... No te lo vas a creer... Pero han sacado... Un... Un 5... Has tenido muchísima potra... Eh... Puedes describirlo si quieres... Lo que haces... Para desarmarle... Eh... Nada... O sea... Levanto el mazo... Como le he gritado... Supongo que se gira hacia mí o algo... Y... Y en ese giro... Le... Le doy desde abajo... Para que el arma salga... Disparada... O sea... Como intentando darle la muñeca... Seguramente le haré daño... No sé si quieres que tire daño... Porque... Si le doy fuerte... Le puedo hacer daño el brazo... Eh... Pero realmente... Decide tú... Si quieres darle en la mano... Tira daño... Si quieres darle en el arma... Pues... Eh... Quitarse el arma... Como prefieras... No, no... Le voy a dar la mano... O sea... No voy a tirar tanto como para darle el arma... Pues entonces... Eh... Bueno... Claro... No has pasado su CA... En verdad... No... Así que en realidad no le harías... Entonces no le hago daño... Pero le quito la arma... Sí... Eso es... Eso es... Es como... La has pegado lo suficientemente fuerte... Como para que te haya parado con su arma... Pero... Demasiado fuerte... Y la has soltado... Ahí está... Es como... No le he hecho daño... Pero... Vale... Pues... Eh... A su lado... Y te mira con... 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 Ah... ¿Qué hago ahora? Tizu... Tu turno... El que tienes al delante está desarmado... Y luego... Leorin tiene otro... Que está todavía... Sí... Tizu... Este... Al desarmar... Qué cara pone... O sea... De acojonado, ¿no? Eh... No tiene pinta de que se vaya a rendir... O... Hombre... No es lo mismo que me dé una patada... Un puñetazo... Que el otro... Que me dé... Está sorprendido todavía... Pero hay gente muy loca... Que... Bueno... Voy a hacer lo siguiente... Está sorprendido... Y me voy a apartar de él... Sí... Déjame aclarar un poquito una cosa... Así... Por si acaso tiene más sentido... Que es... No le da tiempo a decidir qué hacer... O sea... Está sorprendido... Porque... Hasta que llegue su turno... Creo que no le va a dar tiempo... A pensar exactamente qué hacer... Le ves algo sorprendido... Yo diría que sí... Me aparte de él... Me como... Algún puñetazo por su parte... Un ataque de oportunidad o algo... Pero... Si tenemos lo de picar o algo ahí... Es... Es verdad... Ah, sí... Ah, vale... Pues... Usa la grapita para apartarme... La moviendo por aquí... Y quiero apuñalar a la traición a ese... Dale... Entiendo que tengo ventaja, ¿no? Tienes ventaja por flanquear... Pues... Pues... Un 18 le entra... Le entra... Pues... Ahora... El daño normal... Y el sneak attack... Son 15 puntos de año... Vale... Muy bien... Eh... ¿Dónde le das? En el talón... Ahí... Antes yo lo he hecho mal... He tirado solo el sneak... Sin tirar daño también... Bueno... Bueno, va a tener... Para la próxima... Para la próxima... Para la próxima... ¿Has dicho en el talón? Sí... Vale... Eh... Ves que... El... El hombre se... Se arrodilla... Y deja caer el... 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 La maza a su lado... Está tendido en el suelo... Y se agarra el talón... Parece que está ignorando... Eh... El... Atacarte... De hecho se gira hacia ti... También con... Con... Con incredulidad... Porque no te ha visto... Y te... Te mira... Con los ojos de... ¿Tú de dónde has salido? Rinbe, G... Rinbe... Vale... Pues... Cornelia... Pues... Doy un paso al frente... Y cojo la maza del otro del suelo... Y me acerco a la boca... Y le doy un golpe así... Y le doy un golpe así... Y le uso el micrófono... Y digo... Hola, hola, hola... Eres imbécil... Y tiene que tirar otra vez... Eh... Salvación de su familia... Buah... No la pasa... Se cono otra vez... Eh... 3 de daño psíquico... Y de nuevo... Desventaja en su siguiente ataque... Si... Vale... Eh... Cornelia... Digo... Eh... ¿Quién ha dejado soltar su arma? Has dicho, ¿verdad? Sí... No parece tener... O sea... A este sí que le ves que no tiene como intención de... Que... Que... Que está viendo que en esto no... No va a ir a ningún sitio... Que no tiene oportunidad de ganar... Vale... Pues... Cojo su arma... Y digo... Y ahora quietos... Hasta que venga la guardia... Muy quietos... O vamos a tener que... O... Mi colega... Y señalo a... A Odriel... Te vas pa' churrar... La cabeza... Con la maza... Y va a ser feo... Ser... Muy feo... Eh... Estás hablando al que tienes... Eh... Al que está... Esos... Vale... Buena suerte con eso... No puedo disparar... Pues está todo jodido... No puedo disparar... Lo que está ocurriendo en el piso de arriba... Miro... A estos... De plan... Deberíamos seguir quitando el piso de arriba... ¿Qué está ocurriendo en el piso de arriba? Exactamente... Nuestro jefe está muy cabreado... Y... La señora de la casa... Tiene que... Que rendir cuentas... Que rendir cuentas... ¿Con quién? Con mi jefe... ¿Qué es? Floxin... Nombre más feo, joder... Urstul... Urstul Floxin... Vale... Pues igual salimos quitando pa' arriba... Corremos... Os pregunto... Sé que tiene... Sé que tiene mala pincha... Pero... Nosotros no hemos sido quien hemos traicionado... A nadie aquí hoy... Y... ¿Qué negocios tiene... La señora de la casa... Con... En la red negra? No lo sé... Ya... Descubrir después... Tengo prisa... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Sí... Marchaos... O rendíos... O... Tíralos al suelo... No lo sé... Os va a pillar la guarda igual... Porque estáis los dos... Bastante cojos... Así que... Mala suerte... Oye... Yo quiero tirar por el piso de arriba... No sé qué estamos haciendo aquí hablando... Sí... Corremos... Corremos... Bien... Dejo caer la... La manza, eh... Mientras vamos corriendo el piso de arriba... Eh... Podría lanzar un hechizo... Eh... Sí... De hecho... Tiradme a percepción también... Porque... Las magias... Las magias... Veinte... He sacado un veinte, Saren... Un veinte natural... En percepción total... Veinte... Son veinte, ¿vale? Veinte... Vale... Dieciocho... No... No tengo ventaja... ¡Un cinco! Yo tengo un diez... ¿Qué le pasa? Yo tengo un diez... Yo diez... También... Dieciocho... Jarka... Que ven tus ojos... Dejen así... Vale, pues... Porque los del resto... Están así... Sí... Sí... Todos vamos en la oscuridad... Menos Tizu... Que... Que es un pájaro adulto... Además... Mi vista en la oscuridad... Es que lo veo todo rojo... Veo en... En infrarrojo... Que guay... Que dark... Se mola... Eh... Tizu y... Jarka... Lo que escucháis del piso de arriba... Son... Gritos... Eh... Choque de espadas... Y una voz femenina... Que parece... Estar amenazándoles... Eh... Gritando que... La guardia está en camino... Que los vigilantes de la ciudad están en camino... En camino... Eh... ¿No reconocéis la voz? Eh... No, claro... Por los demás no puedo contestar... Pero... Jarka y... Eh... Vale... Yo con el 18... Oigo esto... Ah, bueno, claro... Sí... Eh... Tú sí reconoces la voz, Cornelia... Es de... Es de Yala... Era una de las invitadas... En el club de lectura... Sí... Eh... Eh... Este es huyendo la que está montada, ¿no? ¿Deberíamos intervenir? Eh... Yo no digo nada... Pero vamos a subir, ¿no? Sí, correr... Correr... Sí... Pues vamos... Vale... Pues vamos por arriba... Pues os voy a desbloquear cosillas... Corremos al piso de arriba... Un segundito... Os voy a mover... ¿Os puedo seleccionar a todos a la vez? Sí... 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 Arrastrando... Y se hemos... Hemos extendido a los cielos... Sí... Gracias, Gabriel... Necesito saber quién va... Necesito saber quién va primero... A ver... Era mi turno... Era mi turno... Seguimos desde ahí... O... Perdona... Antizo... Yo... Yo quiero echarme el hechizo de hacerme invisible... Vale... Ah... Y si me dejáis voy yo primero... Vale... Ahori no le hace ni puta gracia... Ni una cosa... Ni el de admisibilidad... Ni de que vayas primero... Pero supongo que para cuando me vaya a quejar... Y te has hecho invisible... Así que waters... Eh... ¿Quién va después de... Tizu? Yo... Tras del pollo... Yo... Vale... Yo voy la última... Vale... Yo supongo que voy el tercero... Y yo... Iré a la par que Odriel... Vale... Y se puede ir a la par... Sí, se puede ir a la par... Para que te haga sombra... De acuerdo... Pues lo que veis es... Que es la parte de arriba del mapa... La que se va a ver ahora... Sí... Tenéis que subir un poquito para arriba... Vale... 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 Madre mía... Está aquí... Está Turner... Está todo Cristo... Sí... Efectivamente... Están aguas profundas aquí dentro... Y no nos ha invitado a dar fiesta, tío... Eh... Cuando subís por las escaleras... El sonido de las espadas y de los ejércitos... Se amplía... Y... Resonan vuestros oídos... Pero aún no veis nada... Tizu es el primero en adelantarse... Oculto por su invisibilidad... Y bueno... Y protegido por su invisibilidad... Consigue ver... Eh... Lo siguiente... Básicamente... Que en el vestíbulo en el que os encontráis... Está pasando... Bueno... En el que se encuentra... Está pasando de todo... Hay una furiosa batalla... Entre varios... Eh... Y varios guardias... Y... Están... Hay varios que están vivos... Pero el suelo también está lleno de... De... De cadáveres... Veis que... Eh... Los guardias parece que... Bueno... Tizu... Ve que los guardias parece que están protegiendo la entrada... Eh... A otra sala... Dentro de... La que salen... Eh... Los gritos... Los gritos femeninos... La voz es la misma que... Antes... Tizu... La reconoces como la... La mujer que... Estaba amenazándoles... Con que la guardia estaba al punto de caer... Eh... Abajo... Frente a ti... Eh... Ves que hay otra puerta entreabierta... A la que no parecen estar haciendo caso... Junto a los cadáveres en el suelo... Y hacen... Eh... Sus armas... Y ves que tanto son cadáveres de... De... Que tienen... Unas armaduras... De... Cuero negro... Como... Miembros de la guardia... De la casa... Que tienen... Eh... Camisas de... 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 Y el escudo de... De los graal... Junto... Eso es lo que veis... Eh... Están diferenciados... Lo que ves son... Distingues... Cuatro guardias... Y... Tres... Eh... ¿La señora dónde está? ¿O no está aquí? Al otro lado de la puerta... Ah, vale, vale... Perdón... En esa habitación... Vale, vale... Ok, perdón... Eh... Voy a venir a esta esquina... Y me voy a quedar escondido... No sé qué hacer... Muy bien... Parece que... Parece que la están ganando... Eh... El... El equipo local... O... O... O van a los visitantes... Aquí no nadie... 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 No gana nadie... Está... Es una carnicería... Se están cortando trozos y trozos... Poco a poco... Ay, Dios... Eh... Lo que ves es que están bastante distraídos... Pegándose unos con los otros... Están... Muy enzarzados... Eh... Voy a esperar... A ver qué hacen... Los demás... ¿Tenéis que volver a echar... Iniciativa? Eh... Depende... Depende de lo que decíais hacer... Podéis intentar... Tenéis dos opciones... Podéis... Eh... Podéis... Podéis intentar enfrentaros directamente a ellos... E intentar entrar directamente a la habitación... O podéis... Eh... Llegar a ver si hay alguna ruta interna... Alternativa... Yo miro al grupo en plan... No tengo claro a quién se supone que le tengo que dar... Si es que le vamos a dar a alguien... Vamos a intentar... Pasar de largo... Y cuando se dan cuenta... Eh... No sé dónde está Pedro... ¿Dónde ha ido? No sé... Es invisible... Es que es imbécil... Te odio... Eh... Voy a asomarme a esta puerta que tenemos al lado... Vale... Eh... Esa puerta es... Vale, cuando intentas abrirla... Eh... No cede... Asumes que está cerrado... 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 Eh... O es importante... O no es importante... Podemos probar por... O atravesar... Toda toda esa gente... La máquina... Saca la máquina... ¿Hacia dónde apunta? Eh... Saca la máquina... Saca la máquina... ¿Hacia dónde apunta? Saca la máquina... La máquina apunta hacia... ¡La máquina hace ruido! ¡La máquina picaba! No... No... Solo gira... Solo gira... Hacía como ruiditos de... De mecánicos... De... 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 Mecánicos... Pero no... No tiene sentido... Eh... La... A ver, voy a señalarte más o menos en el mapa hacia dónde pita... Pita en esta dirección... No que pita ahí exentamente... Pero pita en esta dirección... Vale... O sea que... O hacia arriba o hacia abajo tenemos que ir... O atravesar... O atravesar el... La pelea... No... Vale... ¿Puedo crear una ilusión que nos oculte el tiempo necesario para correr hacia esta puerta? ¿Pero no deberíamos comprobar primero que la puerta está abierta? No tendríamos que ayudar a alguien... A uno o a otro bando... A uno o a otro bando... Claro... Pero... ¿A cuál quieres elegir? Pero yo que sé... Mientras estáis discutiendo veis que cae este guardia... ¿Ves? Ya están en igualdad de condiciones... Ya están en igualdad de condiciones... Ay... Por favor... Esta puerta de aquí... ¿Está abierta o está cerrada? Está entreabierta... A primera... Está entreabierta... Esta puerta está entreabierta... De hecho Tizu... Tizu si quieres puedes echar un ojo... Si... Veo a través de la puerta... La otra habitación... Está entreabierta... Si puedes... Mirar... Si le pego un empujoncillo se abre... No... Entiendo que miras entonces, ¿no? Si, si, si... Miro... Vale, vale... Umm... Vale... Lo que ves dentro es... Eh... A un... Tipo de mercenario... Eh... Bastante... Maltrecho... Muy maltrecho... Muy maltrecho... Le ves... Pegando... Unas patadas... Muy fuertes... Contra... Una puerta que tienes... Enfrente del ajusto de la que has abierto... La estancia es bastante pequeñita... Y... Pero es que está pegando patadas... Y patadas... Y patadas... Diciendo... ¡Déjame entrar! ¡Cabrón! ¡Te voy a matar! ¡Déjame entrar! Eh... Tira Percepción... Deja... Deja... Percal... Percepción... Veinte... Sucio... Guau... O sea... Tizu... Guau... ¿Qué te pasa hoy? Me la estoy gastando toda... Que se ha chupado la suerte... De Jarca y de Dredor... Porque... O sea... Bueno... Que el Rocío la última la sacó bien... Pero... En un momento... Que se... De reposo... Después de estar... Dando patadas constantes a la puerta... Que... A una puerta que no cede... Tomas un respiro... Se gira levemente... Y te fijas en que tiene... La mitad del rostro... Quemada... Quemado... Y que es una quemadura muy reciente... Tiene... Tiene alguna insignia de los Centarim... O así... Está muy cubierto... No... No ves nada particular... Pero puedes asumir que lo es... O... Viste de forma... Guardia no es... No, guardia no es... No, guardia no es... Eso lo tienes claro... Voy a... Voy a esperar a... A ver qué hace el grupo... Vale... A ver... Yo os miro en plan... ¿Qué coño hacemos? No lo sé... A ver... Si tenemos que pararnos... Lo mismo tenemos que... Ayudar a los guardias... Vale... A mí me da igual... La verdad... Oh... Vale... Mmm... Pues... Voy... A... Lanzar... Imagen silenciosa... Y voy... A crear... Solo puedo crear... Un objeto... O criatura... Así que voy a crear... Una sola criatura... Que van a ser... Tres guardias... Que se acercan... Cogidos de la mano... Y los dos que no es... Y los dos que no es... Son como recortables... Llevan... Eso es... Y los dos que... Y los dos que no es... Llevan el... El arma desenvainada... Y que se van... Pero el del medio... Eso lo pudo dar la mano... Joder... Eso es... El del medio... El del medio... El del medio... ¿Vale? No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... Sí... El lanzo... Imagen silenciosa... Y la pongo aquí... Bueno... La empiezo a mover... Desde... Hacia los guardias... Desde aquí... Se me ha muerto la cámara... ¿Verdad? Sí... Sí... Y se acercan... Haciendo... Y no... No hacen ruido... Pero les pongo yo... El ruido... Y digo... Un poco de ayuda... ¡Tú me ha llegado la guardia! Vale... Entiendo... Entiendo que os... ¡Arriba las manos! ¡Suelten las armas! Entiendo que... Esto lo estás haciendo... Y... ¿Cuál es tu intención? O sea... ¿Vuestra intención es pasar por detrás? O... No, no... No, no... No, no... Es que... Tienen las armas... Los Tentarim... Ah, no... Vale... Pues... Eh... Ocurre lo siguiente... Y es que... Al principio... No les hacen caso... Y se siguen... Se siguen... Pegándolos unos con los otros... Pero tan pronto como se ven rodeados... Los Cent... Eh... Levantan las manos... Y... Hacia los guardias... Y... Y... Hacia los vigilantes... Y... Y... Piden por favor... Suplican por favor que... Que... Que no les maten... Que... Que ya está... Que ya está... Que bajan las armas... Uy... Pues... Ahora es cuando... Corremos a cogerlas... No... Y... Cornelia se está concentrando... En mantener la ilusión... Y... Y... Claro... La ilusión no hace ruido... Así que lo tiene que hacer... Cornelia... Hace ruido de acero... Que... 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 Tiro... Tengo dinero al lado... Tiro de... Vamos... Sí, 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 sí... Eh... Vale... Y... Corro... 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 Las cojo... Eh... Gracias... Os habéis vendido... Eh... Muy majos... Lo siento... Y tengo problemas con la cámara... No sé qué pasa... Ahora... Sospecho que el cable anda mal... Que bueno... Vale... Eh... Entonces recogéis las armas, ¿no? O sea... Os acercáis ya... Y intentáis recoger las armas... Vale... Veis... Como... Eh... Los guardias... Se... Se ponen a la defensiva también con vosotros... Porque no sabéis... Quién no sois... Ni dónde habéis salido... Eh... Eh... Para... Para un momento... ¿Quién os sois? ¿Estáis con ellos? ¿Estáis con la guardia? ¿Los vigilantes o...? Con la guardia... La... Somos... Ayudantes de la guardia... La guardia está en camino... Y mientras estamos nosotros... Pero la... Los vigilantes están aquí... No estoy... Están balanceando los brazos... Los vigilantes... Que están haciendo... Que están haciendo... Cosas... No entiendo qué está pasando... No... Mira... Da igual... Eh... Apresadlos... Ponedles... Los grilletes... O algo... Han matado un montón de los nuestros... Es como no tengáis cuerdas... Bueno... Yo... Por cierto... Estoy con la espada corta... Y en plan... Como se han rendido... Amenazándoles... En plan... Cuidaín... Cuidaín... No deis un paso raro... Ya les hemos quitado las armas... Tienen de todas al resto... Los tres guardias... Ilusorios... Abren la boca... A la vez... Y dicen... Con una sola voz... Que es la de Cornelia... Las que le hacen... No son... No son los grilletes... Pero qué mierda... Pero que es que sois novatos... Es que nos envían lo peor... O sea... Mira es igual... Que es... Eh... Vamos... Vamos a bajarles abajo... A esperar a que... Espero que vengan más... Después de vosotros... Que tengan... Su... Grilletes... Sí, sí, sí... Sí, sí, no preocuparse... Malditos inútiles... En esto gasto... Mis putos impuestos... Es que no hay puto derecho... Joder... Oye... Oye... Leli me dice... Como que goza... Una vez... Que intento hacer el bien... Así me lo pagan... Así me lo pagan... Esto no renta... Esto no renta... Esto es lo que... Lo que pasa cuando pides... Que... Que defunden... A la policía... Que... Defundan... Defundan de police... Y no tienen grilletes... Tienen que ir de la mano... ¡No puedo... Hablan con una sola voz... Se ven y slow-core... Vale pues... Veis como poco a poco los guardias conducen a los tents al piso inferior, pinchándolos con la espada. Y veis que alguno se pasa un poquito. Ya. ¡Brutalidad policial! ¡La brutalidad policial está mal! ¡Se estamos viendo, eh! ¡Se estamos viendo! Han matado a la mierda. ¡A la mierda la brutalidad policial! Bueno. Eh, Cornelia, el bicho, ¿hacia dónde apuntaba? ¿Hacia aquí? Eh, hacia allí. Pero, ¿dónde está Tizu? Y... ¿Tizu? ¿Tizu? Vas a asurrar. Estoy aquí. ¡Joder! Esuto, está ahí. Está ahí. Vamos, a ver. Dejadme, por si está cerrada. Le empujo la puerta. Vale. Eh, Tizu, estabas diciendo algo. Es decir, hay un señor en la habitación de al lado. Ahora que está todo más en silencio, escucháis... Eh, o los golpes de alguien aporreando la puerta otra vez en la habitación inferior. Ah, y la voz de... Y se oye todavía. ¡Te voy a matar, cabrón! ¡Abre la puta puerta! Tienes que salvarle a alguien. Muchas cosas muy juntas en esta casa, ¿eh? Me acerco. Pupos ricos. Abro la puerta. Con cuidado. Vale, ves que se trata de un aseo. Vamos a abrirlo. Ves que las baldosas del suelo están llenas de sangre. Y ves lo que ha visto un testizo. Un hombre fornido que está golpeando la puerta sin parar. Con el pie, con el arma. También te fijas eso en que tiene una quemadura. Cuando se da la vuelta hacia ti al verte. Ves que tiene una quemadura. Sí, que le cubre prácticamente todo el cráneo. Por el lado... Por el lado derecho, perdón. Por el lado derecho. Es que se gira hacia ti. ¿Tú quién eres? Creo que eso no importa. Ya no queda nadie aquí contigo. Deberías rendirte. ¿Cómo que no queda nadie? Tus colegas se han pirado. Digo, asomándome. Así huele por detrás de Odriel. Y la guardia viene de camino. La guardia está aquí. Y mueve la ilusión de los guardias. ¿Qué dura? Hacen la ola. Y levantan la mano. Como el tiktok ese que es como... Ah, pues igual. Ah. Vale. Dicen, perdón. Y tienen que tener cuidado porque si no, traspasan a Odriel y queda un poco extraño. Donde hola somos en ilusión. Pero como que pasan haciendo el cien pies, ¿vale? Porque están haciendo la cadena humana. Pasan para ponerse y entrar en la habitación en el baño este. Somos la guardia. Dicen con la voz de Cornelia. Joder, joder. Dejadme pasar. Quitaos de mi medio. Dice mientras... Va hacia... Hacia vosotros e intenta atravesar. Empujándoos. Tira el arma, capullo. Estás solo. ¿Vais a intentar pararle? Yo creo que se largue y me conformo. No sé si el resto va a intentar pararle. Si no le intenta pararle a Odriel. Pues el resto nos ha parado. Vale, ¿veis? El tipo se empuja. No tiene mucho cuidado al pasar entre vosotros. Y... Se va... Baja corriendo por... Por las escaleras. Si intenta pasar por encima de nosotros, me puedo quedar con su cartera. ¿Puedes intentar juego de manos? Sí. Sí, porque lo tenemos ahí ligeramente retenido. Mientras toca con nosotros. Dice. Pues... Déjame mirar que lleva. Vale. Un segundo. Vale, coges un total de lo que serían unas tres monedas de oro que sacas de una bolsita enganchada en el cinto. Lógicamente no son tres monedas de oro tal cual, sino es una mezcla de cobre y demás. Bueno, que no lo vemos, es que es invisible, así que no me voy a desesperar. No lo veis. No lo veis. Creo que de hecho que no tiene nada más que eso, solo tiene eso. Vale, pues uno menos. Vale, pues uno menos. Mira, vamos a ver qué hay detrás de esa puerta. Ah, ya que estaba porreando, porque ahí hay alguien. Yo me acerco. Me acerco, toco la puerta. Perdona. Perdona. Hola. ¿Quién eres? La guardia. No. Pero casi. ¿Cómo que no? Pero casi. Amigos, ayudamos a la guardia a veces. ¿Estás bien? Pensé que dirías. No, estoy herido. Pues mi amigo tiene manos mágicas. Voy a intentar curarte. ¿Esto es algún tipo de truco? ¿Me vais a matar? El fuego de la camadura se ha ido. Si es lo que te preocupa. ¿Cómo puedes saber que no es un truco? Porque en realidad no eres mi objetivo. Lo que quiero saber es lo que pasa en la otra habitación, pero he escuchado a este hombre a punto de matarte y me he preocupado. Tienes que dejar de preocuparte tanto. Pero esa comasación vamos a tenerla. Tiradme. Personas. ¿Quién? ¿Odilil? Sí. He sacado nueve porque tengo ocho y ocho más uno es nueve. Vale, pues parece que las palabras de Odriel han tenido efecto. Porque escucháis como alguien se arrastra los pies hacia la puerta y os abre. ¿Veis? ¿Veis? Lo siguiente. ¿Puedo compartirla así? No. Me gusta el botón. Ah, la tengo ya hecha. Porque soy una persona inteligente. Ajá. ¿Me enseñará a todo el mundo? Sí. Eso es. ¿Veis la imagen? El señor de bigotes. Vale. Es lo que veis. ¿Veis a un humano? La señora se parece a Ana Milán. ¡Sí, un montón! ¡Sí, un montón! Sí. Es verdad. Se parece un mogollón. Es cierto. No se puede negar. Bueno, el marido de Ana Milán. ¿Veis a un señor de un cabajito? Con el pelo despeinado. Con ropas muy caras. Muy elegantes. Que está manchado y sucio. Aquí y allá por la sangre. ¿Veis que tiene una herida bastante fea? Pero que no parece grave en el muslo. Y... Abre la puerta con cuidado y os deja pasar. No lo habéis visto nunca. Pero por las pintas podéis asumir que es el propietario de la vida. ¿Se encuentra bien? Estoy herido. ¿Mi esposa? ¿Sabe dónde está? Es la que grita al otro lado de esa puerta. Sí, sí. Igual. Está. Y mis hijos. Oh, bueno. No sabemos. Eh, mira. Puedes esperar aquí. Ahora venimos. Vamos a intentar ayudarla, ¿vale? Y luego te cura la pierna. Vale. Por cierto, ¿veis que la habitación en la que está? Eh... Es un... Es un... Probablemente por el tamaño diréis que es una habitación de invitados. Tiene, pues eso, un... Es pequeñita. En comparación a la nuestra casa. Con un escritorio. Una silla. Y... No parece haber gran cosa. Vale. Pues vamos a intentar entonces ir a por... Que nos la erre. ¿No? Pero en verdad... Yo... Yo te susurro. En verdad. ¿Qué nos importa a este señor? Ni su mujer. Ni sus hijos. Le estaban atacando. No podemos dejar que la gente la ataquen así como así. ¿Leori? Vale. Mi pregunta. Mientras hacían esto, yo estaba curioseando un poco el baño. En donde, a ver, alguna aloción, algún... Algún champú curioso. Es lo peor. Es que es lo peor. Algún perfume que pudiera yo. Hay un bote en particular que te llamó mucho la atención. Es... Te llamó la atención por su diseño. Porque es un frasco de cristal muy brillante que se asemeja a un diamante. Con una bola. La típica bola para, ¿sabes? Para apretar y echarte fácilmente. Con difusor. Con difusor. Y que tiene un contenido... De un color morado muy brillante, muy llamativo. Me lo llevo. Hay jabones decorativos también. Hay una pastilla que está empezada. Una pastilla de jabón. Y... Que huele muy bien. Porque así, si la pongo, parece que dejo a mis invitados a usar los jabones decorativos. Vale. Te puedes llevar el jabón y te puedes llevar a la colonia. Si tienes donde meterlo, claro. Sí, sí, sí. Me compré una mochila. Vale. Pues tuyas. Vale. El hombre se abraza a sí mismo tembloroso. Se abraza a sí mismo. ¿Qué vais a hacer? Abrimos la puerta. Le podemos dejar... Le podemos decir que se encierre ahí. O pedirle la llave de la puerta. Si la puerta tiene llave. Señor, la puerta esta tiene llave. ¿Qué puerta? Esta. Está. Al otro lado está su mujer. Se asoma. Rita lea a su mujer. Está abierta. Está abierta. ¿Puedes entrar? La puerta está abierta. Ya estaba abierta de antes. Somos imbéciles. Podemos ignorar esa conversación. Pero... Perdón que no lo he enseñado, pero... Ha ocurrido. Ha ocurrido, vale. No lo veis. No estaba en defensa. Está... Es claro, es que no lo veíais. Pero la puerta está... Está entre abierta. Como sugerencias, Eren. Las puertas abiertas. Yo lo que suelo hacer en Roll20 es que hago un cono de visión para indicar, o sea, en plan, desde la puerta lo que ves, un poco el cono hacia adelante. Te lo dibujo para que lo veas, pero eso, que es sugerencia de cosas que hago yo. Sí, vale, de acuerdo. Sería como... Sí, sí. En plan, revelas esto. Bueno. Me lo ha cubierto la niebla de guerra, pero creo que tú lo puedes ver. Vale, pues... Sí, ya lo puedo ver. Eso para las puertas allá. Pero claro, esa puerta además está así, así que no habría... No, está en... Pero bueno, pero se ve... Se supone que hemos visto... Bueno, no nos hemos dado cuenta. Nos estábamos flipando con la moda de Cornelia. Es lo que se hace cuando vas a casar a alguien, es cruciarle el baño. Bueno. Pues... Discrepo. ¿Saren? Saren ahora ha sido sustituida por una bandera LGBT. No, estaba echando... Estaba echando al gato. That's the gay agenda. Vale, entiendo que entráis, o... ¿Sí? Sí, a tope. ¿Entro yo primero, o cómo entramos? Sí, sí, Odriel, asomate. Odriel, tú y yo la conocemos. Ya, por eso. Claro, irse adelante. Y a mí me conoce de oídas. Que mejor que no sepa quién soy. Al entrar, lo que veis... Veis lo que es claramente el dormitorio principal de la villa. Es una habitación muy grande. Distribuida de manera diferente al salón del piso inferior. Pero diríais que es tan grande como el salón del piso inferior. El... Sí. El... La protagonista principal de la habitación es una gran cama con dosel que se encuentra en el... Junto a una pared. Pero hay más cosas que os llaman al ojo por su exuberancia, como las alfombras, los cuadros, las telas... Ni en un millón de años podríais pagaros una habitación como esa. ¡Eat the rich! ¡Qué asco! O sea... ¿Qué hacemos ahí onda esta gente? En plan... Leor y un fondo muy casi... Veis que hay una chimenea muy grande. Que colgada sobre la chimenea, en una de las esquinas... Eh... Hay una adarga que lleva el escudo de armas de los Gralhund. También veis que en el alto de uno de los armarios de caoba... No, también veis, perdón. Un armario de caoba que está lleno de vestidos caros y otros ropajes... Que se encuentra al lado de las puertas abiertas de... A través de las que podéis ver un balcón. También os fijáis que junto a la cama... Hay un arcón de... Una madera... De muy buena calidad. De una manera... Una madera que está bien pulida, perfectamente, barnizada. De ese tipo de arcones que tiene Pitex y los sables huelen muy bien. A madera buena. También os fijáis que... Parece que hay una gran cerradura que lo mantiene sellado. Pero, por supuesto, lo que más os llama la atención... Son las dos figuras que se encuentran en el centro de la habitación. Esperándoos en pose defensiva. Una de ellas... Es... Hrabath. El guardaespaldas de... Lady Gralhund. Viejo conocido ya de... Odrielly de Cornelia. Un semi-orco... Vestido de manera muy galante. Que se mantiene... Estático. Protegiendo a su señora. Que se encuentra detrás de él. Allá la Gralhund la veis vestida de una manera muy diferente a como la visteis en su momento. La encontráis protegida por una coraza y armada con un estoque de pie junto al elegante semi-orco. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Mi señora... ¿Odriel? No se acordaría de tu nombre y tu guardaespaldas. ¿Cómo habéis entrado? Hemos oído que tenía este problema y hemos venido a rescatarla de los maleantes. ¿Qué? Me giro hacia Harka supongo porque Tito no está. Sí, porque Tito no está. Y le digo... O sea, te miro como... ¿Qué está pasando? Y no entiendo nada. ¿Cómo? Luego lo viene a Cornelia y no entiendo nada. Y... Hemos ayudado a sus guardias a reducirlos a todos, a los que quedaban. ¿En serio? ¿No queda ni una? Habría que rastrear el resto de la mansión, pero en principio parece que al menos las zonas por las que hemos pasado están despejadas, señora Gratul. ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas raro? ¿Qué está pasando? Me alegro tanto de que esté bien y me voy a acercar a darle dos besos en el aire. Es que se deja, pero está altamente confundida, ¿no? Me entiende muy bien. Cuando oímos que el automata vino a su... El automata asesino vino a su mansión, pensamos... Oh, espero que la señora Gratul se encuentre bien. ¿El automata asesino? Sí, el que... El que ha estado causando expresiones por la ciudad. Usted no sabría nada sobre este tema, ¿verdad? No tengo ni idea de qué me hablas. Le lee el pensamiento. ¿Cómo le lees el pensamiento? O sea, esto era... Voy a buscar el conjuro y lo voy a pegar por aquí. ¿Vale? Voy a quitar el mapa porque estoy intentando revelar el resto del mapa, pero... Le echamos imaginación. Sí, no sé por qué se me ha bloqueado la herramienta que muestra el resto, pero... Sí, bueno. Ya os lo cuento. ¿Me habías pasado eso por el chat? No. Sí, perdón, sí. Bueno, me lo puedes decir, si no, o sea, le leías... Más fácil. En un principio hay los pensamientos superficiales de la criatura, lo que ocupa la mayor parte de su mente en ese momento. Como acción puedes desviar tu atención a los pensamientos de la criatura o intentar profundizar más en la mente de la misma. Si haces esto último, el objetivo te debe realizar una tirada de observación de sabiduría. Si falla, consigues ver su razonamiento si tiene. Es decir, su estado emocional y algo que ocupe su mente, como algo que le preocupa, que ama o que odia. Si tiene éxito, el conjuro termina inmediatamente y ya no seguiría leyendo ni siquiera pensamientos superficiales. Vale. Lo que escuchas en tu mente es... Balcón, balcón, balcón. ¿En el balcón? Se me van los ojos hacia el balcón, sin poder evitarlo. Y... Miro hacia Leorin y digo, ¿es posible que quede alguno por fuera? ¿Por qué no miráis por el balcón? Vale. Voy a mirar. No hay nadie. Tenemos que asegurarnos. Tenemos que asegurarnos. ¿Por qué no se sienta? Y la ojo está así. Voy al balcón. A Leorin en plan de... Tenemos que asegurarnos, mi señora. ¿Por qué no se sienta? Y la cojo con sabiduría del brazo y la guío hacia la cama. Ha sido una experiencia muy traumática. ¿Sus hijos se encuentran bien? ¿Deberíamos ir a ver si sus hijos se encuentran bien? ¿Ves que no deja de mirar al balcón? Mis hijos están bien. Con las... Con las espadas en vaina. ¿Dónde están? Deberíamos asegurarnos. Odriel es curandero. Y... Podría asegurarse de que se encuentran bien. Y yo intento darle un poquito de cuerda. Sí, yo mientras tanto he ido al balcón. En plan, con la espada corta en la mano. En plan, uy, aquí hay algo raro. Espero que sea oro, pero algo me dice que no. Uy, creo que ya puedo enseñaros cosas. Al fin. Sí, sí, sí. Joder. Menos mal. Vale. Ay, madre. Vale, pues voy a llegar. Esto es lo que ya sabíamos. Sí. Yo creo que es el que me ha conseguido. No sé qué es el balcón. Vale. ¿Esto? Sí. Leorín, tú... El balcón es así. Te lo enseño ahora. Vale. Upsi. Mientras Cornelia se echa el rollo, digo, buh. Va, esto es lo que ves. Es un balcón muy grande, pero no ves nada. Parece estar completamente vacío cuando te somas. Bueno, pues miro para abajo, en plan, a ver qué se ve en el patio. Lo que ves en el patio es a los vigilantes auténticos acercarse a la puerta. Yo aquí no quiero estar ya más rato. Bueno, pues como veo que no hay nada raro en el balcón, vuelvo. Y anuncio, no hay nada. Y está llegando la guardia. De verdad. Cornelia, ¿no habías detectado algo? Sí. Odriel, ¿por qué no te aseguras de que la señora Grafund y su guarda de las faldas se encuentran bien? ¿Dónde está mi marido? ¿La habéis visto? Sí. Se encuentra en la habitación de al lado. Si quiere acompañarme. Y voy a... A la que se da una vuelta, saco el casarrinzi. No, prefiero quedarme aquí. Vale. En la que Odriel nos distrae, Cornelia intenta sacar el casarrinzi discretamente. Y si no puede, se lo pasa a Leorin. Eh, tira sigilo. No, intentará hablar con ella en plan, usted encuentra bien, bla bla bla. Le dice, ¿cómo vas a hacer? Eh, tira sigilo con ventaja, Cornelia. Vale. Eh, 22. Vale, consigue sacar el... El detector de robos coltas. Es que apunta hacia el balcón. Uh. Malo, vuelvo al balcón. Yo no he visto nada. Eh, tira percepción, Leorin. Voy. 19. ¿Ves unas marcas en el balcón? Unas marcas similares a las que encontrasteis en la frotea. Eh. Son del roce de un metal contra... Contra... Eh... La piedra. Ves que llegan hasta la bala austrada. Y que ahí desaparecen. Fuck. Miro pa' arriba. No vaya a ser que yo miro pa' abajo, pero pa' abajo no. Pero... Está encaramado. A la fachada algo raro. No ves nada. No ves ningún desperfecto en la fachada. Parece... Todo parece indicar que se ha dejado caer hacia el jardín. Joder. Se ha ido pa' abajo. Se ha tirado pa' abajo. ¿Qué estáis buscando? ¿Qué estáis buscando? Ah... Al... Rado escolta, mi señora. Ah... ¿A qué rado escolta? Al rado escolta que... Probó algo. Y lo trajo aquí, me parece. Eh... ¿Cómo puedes repetir? No te entendí. Probó algo. Hace no mucho. Y lo trajo aquí, me parece. Ah, no jodas. Algo tuyo. Algo... De... Un amigo. Pues... Lo siento, pero... Aquí no está. Mire, señora, me estoy hartando. Claramente está aquí. Al menos, uno. Perdona, pero ¿quién eres tú? Dice, hinchando el pecho hacia ti. Con su... Brillante armadura. Gwyneth Paltrow. Recordemos que llevo... Sí, sí, sí. Con el gorrito es que he gastado. Me llama Gwyneth Paltrow. ¿Quién es usted, señora? No me importa lo más mínimo. Estamos buscando un rado escolta y aquí hay uno. Aquí no hay ningún rado escolta. Lo he dicho ya. Bueno, pero no está... Lo ha estado porque se ha tirado del balcón para abajo. Hay marcas. Pero si no fuera por nosotros, estaría usted criando malvas. Y el valiente de su marido, más todavía. Oh, el bigote. ¿Ves que cuando dices eso, su marido aparece por la puerta del dormitorio, frotándose las manos? Ay. Amor mío. Y se acerca a ella. Y ves que ella pone los ojos en blanco. Cornelia, ¿por qué hablas raro? Yo te... Mira, estoy con Jarca en plan... Yo no... O sea, me está poniendo ya nerviosa. A mí la gente rica esta que se está haciendo la imbécil después de que le salvemos la vida... Y tengo cosas mejores que hacer que estar aquí. Señora Garhunt, esto está relacionado con, me parece, Renai or Never Ember. Señora, claramente está usted metida en la cama con los centarines. O si no, no tendría un cohorte de ellos muertos y repartidos por toda la mansión. De alguna manera usted los ha traicionado. Sí. Y por eso lo han atacado. Punto número uno. A un centarín llamado Ustel Flux Fluxem. Creo que ese era el quemado. Cornelia, ¿qué haces con toda esta gente? ¡Qué gente, señora! Esta gente es de Dure, gente de BM. Winnes Paltrow es una mujer muy noble. Y Leorin es una estimadísima amiga de Renai or Never Ember. No tan estimada. ¿Ves que te mira directamente? Leorin, te mira de arriba abajo. Levanta la ceja y dice... ¡Esta! ¡Quiere que le muerda, señora! Lo da y no vuelva el cepa. ¡Esta es Leorin! No me toque el coño, señora. Me esperaba que fuera un diamante en bruto o algo así para que... Señora, por favor, no me toque el coño colectivamente. ¡Esta es Leorin, señora que pintas! ¡Pegado! Tenemos muy poquito tiempo para poner una versión en común que no vaya a acabar con usted quedando muy mal ante toda la alta sociedad, por no decirlo la justicia, antes de que la guardia suba a las escaleras. Y no conozco a ninguna Gwyneth Paltrow. ¡Uy, pues está aquí delante! Tengo el coño echando chispas, literalmente. Y estoy hasta los huevos del día de hoy. ¿Podemos acabar esto de una vez? Señora, por favor, ¿nos puede decir la verdad? Ese puto rado de escolta que está protegiendo probablemente sea el que ha provocado un montón de muertos en el callejón del troll. Así que, díganos la verdad. O me lío a quemar su casa. Y empiezo a lanzar llamar a la... ¡Harka, que estamos dentro todavía! ¡Harka, que estamos dentro! ¡Ay, Dios! ¿Ves que el, 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 el... Lanzo una llamarada a la cama, ¿vale? En plan, para que prendas. El semiorco se lanza hacia ti, Jarga. ¡Ay, la madre! Que la parió a Harka y que le parió a la señora y que parió al semiorco. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué? ¿Qué? Me interpongo entre Jarga y el semiorco. ¡No, no, no! ¡Me interpongo yo! ¡Qué cojones! ¡Harde! Lo he dicho yo primero. Y le lanzo susurros disonantes. Le digo, ¿qué pasa? Yo a los semiorcos como tú me los merido todos los días. ¡Ay, la madre! ¡Me parió! Pero a mí me han llevado fuera, pero no todo el mundo lo ha escuchado, ¿no? Perdona, Adriel. ¿Qué has dicho, Driel? Estos señores me gustan. Era el comentario más de Rafa, que te diría. Tienen rigor de verde. Lo que supongo que sí. Re verde. Son aliados. Tengo otro token, tengo otro token con ellos en rojo. Tienes un rojo, vale. Tengo otro token con ellos en rojo preparado. Eh... ¡Vámonos! Sí, vámonos. No, ya no. Si el semiorco se lanza por Jarca, me meto en medio. Se lanza por Jarca, sí. Me meto en medio y le lanzo susurros disonantes. Vale. Tiene que tirar sabiduría. Salvación. ¡Buf! La falla. Pues tiene que usar su reacción para huir de mí en dirección contraria. Mira, otro que se va a tirar por el balcón. Es que va corriendo hacia Jarca, intentando apartar a Cornelia de una hostia. Pero justamente cuando va a tirar encima de Cornelia, como si fuese un jugador de fútbol americano, se coge de la cabeza y se echa hacia atrás hasta pegarse a la pared. Y se queda ahí. ¡Ah, señora! Recibe 11 puntos de daño psíquico. ¿Cuántos? Recibe 11 puntos de daño psíquico. Me pongo en medio y le sostengo la mirada. Vale. Nos vamos de aquí antes de que Cornelia insulte a más gente. Y he hecho esto. Y esto arca queme. Vivo a la señora y le digo Bueno, perdón. ¿Va a hacer algo ella? No, ves que el marido del que no tengo token porque... Es un irrelevante. Es irrelevante. No era apropiado. Es interpelante. Es un interpelante. Es un interpelante. Sí. ¿Por qué no? Es que el marido se interpone entre ti y entre su esposa. Y dice, no, 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 por favor. No le hagáis daño. Os diré qué está pasando. Y... Yara le da una mascada en la cabeza. Y dice, ¿qué dices? Orond. ¡Cállate la boca! Señora, deja bigotes en paz. Cuenta, bigotes. Y nos piramos de una vez. Pero, solo si dejáis en paz a mi esposa y a mi familia. Por supuesto. Si queremos irnos. Déjame irme. Cuéntame para que me vayas. Orond, dices algo y... Mira, más te vale no decir nada. Por esta familia. Y ves que se echan tan poco. Pero tú no tienes vergüenza pegando a tu marido. Pero tú, 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 ¿quién eres? Es rica. Eso le pasa. Y los ricos son imbéciles. Todo el mundo es imbécil. Pero los ricos son más imbéciles. ¿Qué te crees que tú entrando... ¿Quién te crees que tú entrando en mi casa? Y diciéndome estas cosas. Y acusándome de cosas. ¿Cómo que no? Estás en mi casa. ¿Cómo? ¿Cómo que entrando en tu casa? Hemos venido y te hemos salvado el culo, gilipollas. ¿Y de dónde sales? Salgo de donde me salgo de los cojones. Me dices dónde está el rato o te quemo la casa y disparo a una alfombra. Es que el marido, el marido hace... ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! Voy a acercarme al marido. La siguiente va a tu armario. Voy a acercarme al marido y le voy a poner la mano en el hombro y le voy a decir cómo he oído lo que se llama. Bueno, menos lo que tengo que un chivar. Bigotes. Oron, le voy a decir Oron, ¿no se puede acabar con esto? Oron. Oron, dígame qué es lo que sucede, cuál es el trato que ha hecho su mujer y nos iremos. Es que ya la... Pero voy a cambiar la música. Yo cuento con que esté ocupada con... O sea, apagando la alfombra o algo o gritándole a Jarca o algo. La alfombra está ardiendo y Jarca está señalando el armario que se queda y duele. Eso es lo peor. No, no. Esta señora es muy lo peor, ¿eh? O sea, no nos puedes decir nada porque esta señora es lo peor. Acaba de dar una hostia a su marido. O sea, señora, por favor. O sea, y es que... No, no. Odriel está alucinando, tampoco. Ni siquiera Odriel ve mal que le estés amenazando a la tía porque la tía es lo peor. Y ni siquiera le estoy pegando a ella que podría... A ver qué cabrón es. No, esta no es la música que quería poner. Perdón. A ver, yo creo que ¿qué ha pasado? La señora esta se ha liado con la red negra esta de los cojones para robar la llave para ir al dinero de los Never Ember y luego ha dicho pues en realidad quiero el dinero para mí sola y sabiendo dónde estaba pues ha enviado el reto de escolta que los ha reventado y les ha robado la cosa. Así que que nos diga dónde está la cosa. Y el reto de escolta. Eso es sorprendentemente inteligente. Soy inteligente, lo que pasa es que soy imbécil también. Se puede ser las dos a la vez. Se puede ser las dos a la vez. Se puede ser las dos. ¿Ha pasado eso, señora? Bigotes, ¿ha pasado eso? Puede hacer así con la cabeza si no tiene cojones hablar. Al bigotes le tengo yo como le estoy ocultando en el resto de la estancia con mi cuerpo para que no vea a su mujer chillando por ahí. Bigotes, ¿sí o no? ¿Cuál de todo? Hacéis trato con red negra pero decís ¡Ay, en realidad que hemos todo el dinero para nosotros! Así que sabiendo cuando esta peña iba a coger la llave para el oro de los Never Ember enviasteis el oro de escolta que se pasó un poco de mano me parece a mí y luego estos han dicho como queja de puta vamos a matarla y a coger la llave nosotros y se ha liado aquí pepinazo. Eso es extrañamente acertado. ¡BOOM! Leorin a veces se acierta cosas porque se quiere ir de aquí cuanto antes. Le da, le da. ¿Qué pasa después? ¿Dónde está la llave ahora? No tengo ni idea la verdad. La tendrá el rato de escolta. ¿Y dónde ha ido? No lo sé. Tenemos la maquinita así que me parece que os van a dar un poco por el culo nos vamos a llevar a Jarca aunque os merecéis que vuestra casa arga por ricos y por hijos de puta pero también sueldo por ricos. No se lo tengáis en cuenta a mi esposa. ¿Cómo que no? Es imbécil. Lo estamos teniendo mucho en cuenta pero si usted si usted en algún momento necesita ayuda hay formas de salir de aquí no tiene que quedarse en esta casa. Yo ayudo porque si esta es mi casa. Porque te acaba de pegar. O sea hasta yo sé ojalá que no la adelantase si. Esta señora es una zorra. Eh no hables así de mi esposa. Y tú eres un tonto del culo. Bueno eres un tonto del culo pero fuera de mi casa. Nadie se merece que le traten así. Nadie se merece que le traten así. Nos vamos pero piensen que es esto es así como quiere que crezcan sus hijos. Sus hijos también serán imbéciles. Vámonos nos dan igual. Es que el hombre mira a su esposa y su esposa le mira con una cara de odio tremenda y se mira hacia abajo. Señora si lo he adivinado yo sola que no hay que saber no mira no sé ni es el dinero de escribir cómo se queda y aún así me sé sus planes de mierda. Eso es que lo has hecho como el puto culo señora lo has hecho fatal lo has hecho muy mal es que hay que ser imbécil señora vámonos de aquí anda. Cierra esa boca rata pero es que todavía la pego y ahora dispara al armario no que haces maldita desgraciada ahora hay algún jarrón o algo caro no te llamas rata tu puta madre me lo cojo yo la miro a los ojos o sea a un cepillo o algo o algo algún cien de tocador alguna joya la mira si nos ha poliado oye me siento muy agagada tío muy agagada es que se empieza a gritar desesperada parchaos de aquí vámonos que estaba aquí abajo que por cierto que estaba viniendo y yo me llevo algo en la guagua de hecho si te llevo las perlas me llevo unas perlas escucháis ruidos de que tienen intención de empezar a subir por las escaleras vámonos joder vámonos de aquí le puedo robar la cartera a la señora qué cartera qué cartera no, o sea llevo un armado no llevo cartera llevo un armado ¿qué he podido pillar Faren? ¿eh? ¿qué he podido pillar? ¿pillar de dónde? perdón que no te he escuchado yo he dicho que he intentado pillar algo del tocador o algo o unas collas sobre todo o un cepillo bonito o un collar de perlas fácilmente lo primero que pillar estupendo no, no se ve que haya caja fuerte ni joyero no, veis un arcón junto a la cama ¿está abierto? no, está cerrado lo puedo intentar abrir ¿esto es lo que has estado haciendo mientras han discutido o esto lo estás haciendo ahora que viene la guardia? no, a mí me gusta yo ahora le iba a robar pero ahora que he visto que Cornelius ha puesto en modo saqueo y pillaje pues ya a ver, yo entiendo que Tizu no está participando ha podido estar haciendo cosas porque va a entrar la guardia en un segundo por eso digo bueno vamos a ir invisible a ver, lo has hecho durante también vale, pues puedes intentar abrirlo pero necesitas no tengo las herramientas herramientas de la deuda tienes que comprar herramientas de la deuda no, no, no no las tengo no las tengo todo, yo las tengo sí nada, no a mí me están llevando fea y me siento así que nada, nada pues nada cojo el juego de perlas y derribo el resto de cosas que encuentro encima del tocador que sepa señora que los tíos que yo me follo son mucho más guapos que su marido y mucho mejores pobre marido pobre marido pobre marido que está ahí en una relación de mal trazo es un pringao nos vamos por el balcón pobre hombre pobre hombre es rico no me da pena pero hay que correr y saltar sí, sí venga a tope las tiradas de acrobacias vale, vais a ir con el balcón uy, perdón, perdón Tizu, se me olvidaba decirte que sí que ves lo que lleva lo único que ves encima aparte de la armadura en Yala es un manojo de de llaves ay, pues robale, robale robale, robale mientras me llamas rata vengame, vengame eh, tiro juego de manos sí, ¿no? ¿hmm? tiro juego de manos sí, tiro juego de manos por ti bueno, eres invisible o sea yo tengo un 15 estoy haciendo unas tiradas de mierda eh vale, consigues consigues quitarle las llaves que están flotando están flotando en el aire mientras ella mira cómo arde su su armario bueno nos tiramos esta gente se el sombra y su cama sí es que recordad que en algún punto de esta casa de estas habitaciones estantes hay niños hay niños bueno que nos da igual son niños ricos son niños ricos no nos gustan algunas llaves del arcón pero rápidamente flip, flip, flip a ver llevamos media hora gritando has tenido tiempo para probar todas las llaves sí una de ellas efectivamente abre el arcón de madera que por cierto antes de abrir el arcón te das cuenta de que al lado derecho de la cama hay una jaula uy hay algo dentro ¿ves lo que parece un halcón? ah pues abro la jaula antes que el arcón y al fuego se une el arcón dando vueltas el arcón el arcón sale y empieza a dar vueltas por la habitación hasta que sale por la puerta del del balcón y se aleja por el por el cielo este este y después y después vacío el arcón si es que hay algo de valor dentro vale todos gritando así dice pa 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 libero arcones miro arcones encima arriba arcones arcones lo que ves en el interior es unos cuantos zapatos y ropa doblada pero tiene la percepción por favor se me ha acabado la suerte pifia pifia vale pues eso es lo que encuentras unos zapatos y ropa doblada se te hace extraño porque es mucha seguridad para tan poca cosa no llevo los zapatos serán caros tienes pies pero bueno tienes una hermana con fiestra ya sabemos que los vas a salir me voy a por comparto no se ya jarka y cornelia se han tirado a lo loco entiendo si me dejáis algo de acrobar si es que es que para algo tengo competencia entonces tengo que gastarla dale fuego trece pifia es que es que es que es que te vas a partir el brazo porque eres mongola es que quien se la fue tremendo te vas a meter te vas a meter tremendo wow quítate 6 puntos de daño ah me quito 1 como que 1 si porque tenía vida extra ah vale pues notas que sientes que la caída te sientes como vibran tus huesos al apoyar las piernas en el suelo y sabes que si no te hubieses echado el hechizo antes de tirarte probablemente ahora tendrías una o las dos piernas rotas intento como que no se me note vale tizu tizu miro alrededor en plan pollo invisible le paso la puerta deja de ser invisible la ato bien la tiro y le digo a adriel tira baja tu primero que pesas como el triple que yo dale caña vale odriel yo si baja tu primero por la cuerda dale caña que pesas mucho vale que tiro que tengo que tirar bajar por la cuerda el tiramos si atletismo como dificultad super 21 perfecto vale pues luego tizu venga tu venga tu hay ventaja por usar cuerda no 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 has oído que tienes sin más apelo apelo atletismo acrobacia puedo elegir si creo que ha tirado probar pero hemos tirado porque hemos saltado sin cuerda si ah pues salto sin cuerda que lo hago mejor si tengo un 10 vale vale y yo soy la última espera está la señora está la señora tú sí que te tronzas la pata derecha y empiezas a cojear si te hacía un punto de daño vale está mirando la señora como estamos bajando sí fácilmente antes de irme mientras empiezo a bajar ¿sabes? y empiezo o sea empiezo a desaparecer ¿no? y según llego a los ojos y sale mi mano sacándole el dedo y luego se va es como el final de Terminator 2 pero 21 además justo cuando haces eso ves aparecer por la puerta a los vigilantes de la ciudad y tú bueno tú no llegaste a conocer a los investigadores ¿verdad? no vale entonces a ti no te suena nadie simplemente ves entrar simplemente ves entrar a los vigilantes de la ciudad y de un saltito bien dado ya estoy pues estáis en el jardín y no parece haber nadie en ese momento parece que estáis en el centro de la casa ¿se ve algún tipo de rastro del raudo de escolta? no no hay demasiadas pisadas vale otra pregunta la puerta la puerta de la verja ¿está abierta ahora que ha entrado la guardia? sí está abierta no tengo más preguntas vámonos por ahí ya yo quiero irme pero si puedo pasar la seguridad otra dirección en plan me quedo un poco más rezagada y cuando de repente se vuelven ¿dónde está Jarca? Jarca no sabéis dónde está se le falta tiro sigilo a ver yo entiendo también que si pero después de lo que ha pasado y vemos que Jarca está se la vamos a dejar en plan buenos bueno si desaparece ahora justo nos preocupamos hombre claro que desaparece una vez que estamos fuera sí sí una vez una vez estáis fuera de esto que supongo que correremos o andaremos rápido sí pues giráis una esquina y callanos vale pues echamos a correr pues ya está pues sí pues echamos a correr de vuelta vuestros caminos entiendo que se dirigen hacia los cabellos de Shune al menos el resto Jarca todavía no lo sé pero ¿cuál es vuestra intención? volver a casa en principio bueno a casa volver de momento a los cabellos de Shune a sentarnos un momento en plan ¿qué tú hayas pasado? vale esta música es muy poca propiedad vale volvéis sin sin problemas de hecho a este sitio entrasteis de tarde era de día supongo que empieza a anochecer cuando llegáis probablemente ya sea ya sea noche noche cerrada parece ser que los críos deben estar durmiendo en el piso superior y no veis a Jarca por ningún lado parece que cuando ha desaparecido no ha sido para adelantarse a vosotros Odriel me vas a hacer un favor siéntate ahí te señalo una silla vale bien fantasma fantasma haz cosas buenas y trae alcohol ¿estás hablando con el fantasma? sí porque si va a estar aquí por lo menos que me sirva alcohol Liv que recordemos que se llama el fantasma no me acuerdo mueve unas botellas y unos vasos y las acerca a vosotros las llena delante de vosotros y os las acerca lo que hace un ruido de sobre la sobre la madera de la mesa muchas gracias mira yo normalmente no me meto en estas cosas porque todo me la suda porque la vida es como es etc pero como Tizu y yo te debemos una voy a decirte deja de poner esa cara porque no has hecho nada malo ¿vale? estás todo el puto día pensándote que la estás cagando una y otra vez pidiendo perdón por cosas absurdas y ya vale para Jarka se ha enfadado nos ha gritado ha sido un poco imbécil ok todo el mundo es imbécil alguna vez ya se disculpará ya está y volveréis a ser amiguitos ¿vale? pero tú no has hecho nada malo nada no es eso Learin ¿qué es? estoy preocupado porque Jarka no está aquí a ver Jarka no es tonta se ha marchado supongo para tranquilizarse y sinceramente voy a decirte una cosa creo que tiene que ser ella la que tiene que venir por su cuenta pedirte perdón a mí me da igual o sea yo no tengo ningún problema aunque me griten no es la primera ni la última vez pero evidentemente a ti te ha hecho sentir mal ¿vale? es decir Jarka es imbécil pero no más imbécil que yo o que el resto del mundo entonces ya vendrá ni Jarka ni tú me parecéis imbéciles o de él todo el mundo tiene dentro dos Kenkus pelándose entre ellos todo el rato ¿vale? un Kenku es imbécil y el otro Kenku es aún más imbécil y esa es la gente entonces tu Kenku menos imbécil es el que predomina ¿vale? y el de Jarka bueno pues estarán ahí pero bueno me estoy explicando ¿me estás entendiendo? la cosa es ¿tengo un Tizu dentro? sí yo tengo un Tizu dentro y otro fuera y los dos son imbéciles mi punto es ¿tú? ¿tus Kenkusma son muy imbéciles? comparados con los otros y otra gente y me he ido y adiós y adiós muy buenas y ya me jodería la verdad que te pienses que por intentar no cargarte a un tío drogado y dos perros te sientas mal y me salió y que te sienten mal y que te hayan gritado no me siento mal no sé bueno dejémoslo así el vino no es lo último que he dicho no sé creo que Jarka tiene razón deberíamos ayudarnos unos a otros y protegernos unos a otros Odriel nos hemos ayudado a ti te dijo quédate atrás y lo has hecho o sea lo que no puedes hacer es echarte a la espalda todo quiere decir Jarka como todo el mundo se equivoca ya está o sea no tienes que asumir automáticamente que todo es tu puta culpa no por el rato ¿por qué no esperamos a que Jarka vuelva para tener esta conversación? no tiene sentido hablar de esto sin ella no no yo no estoy hablando de Jarka yo estoy hablando de Odriel y de que lo siento pero veo que es un puto felpudo Tolgat ahí tiene razón Odriel Odriel eres un puto felpudo eres un tío enorme con un mazo así de grande que podías reventar a quien te dé la gana y te estás dejando tratar mal y coña pero Jarka no me ha tratado vale Odriel Jarka no me ha tratado mal ni vosotros me habéis tratado mal sí te hemos tratado mal yo te he tratado mal Cornelia te he tratado mal o sea lo siento pero sí y no lo estás viendo y eso es bastante preocupante yo no te he tratado mal Tizo nunca me he tratado mal no sorprendentemente Tizo nunca te he tratado mal pero el resto sí Odriel joder y te vacilamos y te tomamos el pelo y obviamente no es a malas pero coño ¿y por qué me ríes si me has tratado mal tú? no lo entiendo Leorin pues viene que me calla y le doy y le doy y lo que tienes que decirle a la gente Odriel y decirle a Jarka no me grites y si algo te molesta me lo dices tonta o yo como cuando le grite a Cornelia pero si yo entiendo a Jarka si yo hago la misma puta mierda pero a ti te importa Jarka y te pone mal pues esto es de Odriel no de Jarka Jarka vendrá y ya lo hablaréis y ya está no sé Leorin ¿me tratas mal a propósito? yo no he tomado a todo el mundo así que supongo que sí eso no es verdad eso no es verdad si siempre te estás preocupando por mí ahora mismo estás haciendo algo bueno pues entonces ya está me perdonas o sea que sí te pido que me perdona Odriel tiene razón rara vez te tratas mal a alguien Leorin eres desagradable en el trazo pero bueno pues soy desagradable en el trazo todo el mundo constantemente estábamos hablando de Odriel y ahora ya no the point es querés que esperemos aquí a Jarka tomando algo y cuando venga y cuando venga se habla o yo a mí no tengo necesidad de estar aquí realmente porque yo no me he sentido pero yo lo que quiero asegurarme es de que Odriel no va a ser un felpudo y lo primero que va a hacer es disculparse porque no porque para Odriel ya tienes bastante con tus movidas de las deudas de las drogas y no volver a caer en una adicción coño date un poco de mérito un miro hacia Odriel que deuda ¿es un asunto mío? ¿deuda? a ver que ya lo sé Adriel que no pasa nada yo también me drogo a veces y me ha gastado dinero demasiado dinero pero bueno pero se prenda a controlar pero que yo no me drogo o sea me drogo o sea pero bueno digo que te he pasado y eso que no te he jugado tío que yo te entiendo que la vida es un asco y te drogas si a veces te vas con las manos admitirlo el primer paso eso admitirlo el primer paso pero que que yo no me drogo no me drogo nunca claro claro bueno si he tomado drogas pero no tengo una voy a sentarme al lado de Odriel le voy a poner la mano en la hora de cerveza Odriel este es un malentendido y Odriel se está montando la película se está montando la ópera lo estoy preguntando porque veo que es una posibilidad pero tú tienes una deuda no tengo una deuda yo no le debo bueno si no le debo dinero pero tengo que darle dinero aunque no se lo debo porque realmente no me lo ha prestado es difícil ¿están chantajeando? mi primo robó en el templo tu primo y como lo pillé robando le ofrecí me ofreció que le ayudase a pagar la deuda que él tiene vale esto es importante te ofreció que le ayudase o le ofreciste ayudarle por favor contesta creo que me ofreció el que le ayudase más que para hacerme yo no verás la gente no te ofrece que le ayudes la gente te pide ayuda ya lo sé carnelia lo sé no soy tan idiota no soy imbécil no soy imbécil menos mal menos no sé mi primo me estás chantajeando Harka lo sabe la única que lo sabe es Harka por eso digo que Harka me ha tratado bien Harka me ha ayudado y se ha preocupado por mí muy bien ¿y cómo lo solucionamos? ¿qué cojones? tu primo ¿con qué te estás chantajeando? con lo del tema de las drogas que no que no hay drogas creo Leorin que su primo le está chantajeando si estoy entendiendo esto bien con de la tarde al templo pero entiendo que lo encubriste no no pero robó por mi culpa porque fui yo quien le dio ese día no robó por tu culpa chavales oh dios mío es mucho es mucho peor de lo que pensaba yo solo quería que no se dejara mangonear por Harka que veo que que no iba a pasar de estas formas pero ¿qué cojones? ¿odier? ¿odier no? entonces no te drogas ni te has drogado nunca por quitarlo ya de la mesa bueno contigo solo vale eso estamos pero no tienes una deuda de drogas contigo me he tomado un porro sí no 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 tiene una deuda de drogas ni un problema recurrente con las drogas muy bien lo que tienes es un primo que te está chantajeando hablaremos de cómo solucionarlo pues le damos una paliza ¿cuánto? le partimos la pierna es casi la única familia que me queda ¿quieres que hable con él? no ¿cuánto dinero le debes? ¿cuánto te está pidiendo? 1.100 monedas de oro no es nada ¿puedo hablar con alguien para conseguirlo? está yo he chantajeado a la gente ¿vale? el problema es que después de esas 1.100 monedas te va a pedir más claro vas a tener que ocuparte de eso odier se va a aprovechar de ti toda tu puta vida toda toda entera hasta que te mueras y estás en drogas de verdad esta vez porque tu vida es una mierda porque tu prima es una mierda odier si le das a cienera ¿puedo ir a buscar a Harka? ¿y dónde vas a ir a buscarla? es mejor que venga ella es decir le esperamos aquí bebiendo va a tener que venir vive aquí y tiene niños no me ha abandonado los niños ya pero es que me estáis agobiando te dejamos respirar vale pero vale ve ve si quieres adornar el aire igual te empiezas con Harka vale vale ve sé libre ¿tú dónde estás? yo camino del portal era donde yo pensaba ir sinceramente porque te pensaba que te ha sido con Harka por Yagra vale pues se ha ido la música ¿verdad? perdón perdón mientras sales por la puerta Odriel te hago así en plan no seas un felpudo no dejes vagonearte di no a la droga ¿qué? ¿empiezo? que le diga que no a la droga di no a la droga di no a la droga esto me recuerda a el episodio de Punky Brewster de las drogas que cuando era pequeña yo lo vi y decían como mucho el lema solo di no y yo no lo entendía y era solo di no ¿qué pasa con los dinosaurios? y ya está siempre me acuerdo de eso con lo de di no a las drogas solo di no en fin vale Harka ¿tú llegas al portal de Wester Thunder? sí lo encuentras abierto como siempre ¿cuál es tu intención? está por ahí Agra de hecho sí la ves salir junto con Davin con cada uno de ellos con un vigilante a cada lado y los billetes puestos ¿qué? oh shit ¿qué? ¿qué cojones? eso digo yo ¿qué cojones? perdonen Agente ¿se puede saber por qué están arrestando a esta mujer? es inocente de todo lo que se le acusa probablemente es asunto que no podemos revelar no podemos hablar contigo aparta voy detrás en plan correteando detrás en plan pero vais a tenerles mucho tiempo en donde sea que los vayáis a llevar hijo y amiga no vamos a hablar contigo aparta o también te llevamos presa a mi presa ¿por qué? a Bea Scorpus pero es que tengo niños en mi habitación no tengo donde ir ves que David David se gira hacia ti con una sonrisa y dice no te preocupes estaremos enseguida en la calle joder ahora tengo que volver ya decía David que iba a volver pues nada Llagra se encoge de hombros y sigue caminando arrastrando los pies vuelvo al cabello de su que conste que no era tanto por quiero follar sino necesito donde dormir y no cruzarme con nadie exactamente yo no entiendo le he hecho una cosa de Renaer hicieron Jarka exactamente lo mismo que hizo Llagra no quiero dormir aquí me voy a casa igual a alguien que me puedo follar sí sí era un poco eso básicamente ¿qué vas a hacer? porque lo que he dicho volver a casa arrastrando los pies porque el problema es que no me puedo encerrar en mi habitación porque hay cuatro niños durmiendo allí y no puedo dormir con ninguno de mis amigos porque estoy enfadada con ellos ya vale Jarka y Adriel os encontréis a medio camino porque tú Adriel distingues fácilmente el pelo de Jarka Jarka te cuesta un poco más verá Jarka te cuesta un poco más distinguir a Adriel porque no brilla Jardriel la ves apesadumbrada que va arrastrando los pies y que camina sin muchas ganas me quedo quieto espero que a que se acerque ¿qué haces aquí? daba un paseo puedo acompañarte iba al caballo de Sune a no ser que ah no sé no di di que que ibas a decir sinceramente no me apetece nada volver al caballo de Sune porque yo que sé tío además estoy enfadada contigo creo no sé ¿tomamos algo? ¿tú y yo? ¿en un sitio que no sea cerca de Leorin y Carnelia durante diez minutos? vamos a buscar un antro por aquí que pasen un poco los baños que el baño no sea la sala común si puede ser como en el antro ese de pescadores ¿Saren? perdón estaba mirando una cosa dime hay por ahí algún bar que responda a esa descripción sitio más o menos limpio que no te vale portal bostezante pues podéis regresar bueno portal bostezante aunque me sabe un poco mal pero tal si no podéis encontrar sí cualquier otro en la zona del castillo hay bastantes sitios abiertos a esas horas es una zona bastante regular entramos al primer bar primer bar vale entráis a la sardina tuerta vale no es un sitio tan impresionante como el portal bostezante pero parece estar limpio así que creo que con eso es vale no tiene un pozo de monstruos no no tiene un pozo de monstruos la clientela es menos tiene es menos tiene una sardina tuerta sí tiene una sardina tuerta es una escultura una sardina tuerta en la en la en la entrada lo que sí te das cuenta es que la clientela es muy diferente a la del portal bostezante no son guerreros no son no es armas es gente normal gente común vale pues escojo una mesa al azar y me siento y cuando pase algún camarero pues pido una una jarra y dos dos vasos si os sirven sin problemas pues va voy a servir a odriel me sirvo yo me sirvo yo dime no te voy a preguntar si te han tocado las pelotas no bueno se han preocupado por mi y es raro cuando la gente se preocupa por mi lo siento pero yo también me preocupo por ti ya ya y no sé es raro lo siento en el sentido de igual te hago no está bien simplemente es como poco habitual a veces cuando siento que se preocupan como mucho y tal pues me abrumo y prefiero irme pero mira me han venido bien supongo porque me iba me iba a disculpar contigo y creo que lo mismo no tengo que disculparme contigo o lo mismo si mira me he pasado mucho tiempo en el templo solo intentando hacer amigos y no ha servido porque soy raro si yo lo sé no servía mucho como clérigo tampoco sirvo mucho como paladín bailo medio bien pero me da tanta vergüenza que es como si tuviese los pies izquierdos cuando lo hago en público así que tampoco servía para alegrar a la gente en festividades y sé lo que es sentir que la gente te falla y siento haberte fallado o que sientas que te he fallado que no importas contra todo pronóstico cuando miras a Jarca ves que se le están llenando los ojos como en plan medio pocito de agua y hace así rápidamente se se da un trago y oye quieres dejar de decir mentiras como es eso de que se te da de culo hacer amigos y que no sirves como paladino sirves de clérigo cuántas veces le has metido otra vez las tripas a Cornelia en el cuerpo y a cuánta gente has machacado con ese martillo a ver unas cuantas pero la verdad es que no es una cosa muy agradable a ver no es una cosa agradable pero es lo que se espera de un paladín ¿no? por algo llevas una maza enorme no quisieras o si no debieras aplastar a la gente con tu maza enorme pues yo que sé llevarías un churro de meter en la piscina y supongo que ha sido un poco mierda hasta lo antes y es verdad he sentido que me habíais fallado no tú concretamente en general ha sido un poco raro y y como puedes ver soy una persona muy ardiente en muchos sentidos he dormido contigo no estoy ocupada ya bueno que sepas que que Cornelia durmió conmigo y no disfrutó para nada pobre casi se deshidrata pero a ver yo soy así y a veces se me disparan las emociones soy muy caliente puedo quemar fuego prácticamente tengo una libido inacabable es como ventajas y desventajas todo mezclado y y además no sé tío durante un momento muy pequeño estaba ahí peleándome viendo que vosotros no atacabais porque pongo que eso tontos y buenos y no queréis hacerle daño a ese hombre que espero que esté bien porque no parecía muy en sus cabales no sé muy bien qué es lo que estaba pasando bueno entiendo que no quisierais hacer eso y durante un pequeño minuto mi cerebro de gixante se ha encendido muy rápido porque durante ese instante he pensado joder mierda claro que claro que hacen esto porque son tontos y buenos eres tú Jarca la que es lista y mala y no funciona y durante un pequeño instante además de sentirme bastante abandonada mientras esos mastinazos intentaban matarme que a ver soy muy buena no me han hecho daño pero he tenido miedo de tener que irme he tenido miedo de de que esté demasiado maleada demasiado no sé no quiero decir corrupta pero como como si al final fuese una manera de de darme cuenta por fin de que de que las ilusiones de de tener algo bonito aquí y ser un poco distinta no valen de nada porque al final todo es verdad nadie se preocupa por ti y no merece la pena que intente tener una vida normal y ha sido una mezcla y he gritado y me he puesto como un imbécil y leorien ha sido imbécil y eso me ha hecho sentir aún peor como si mi miedo no tuviera sentido y y el caso he perdido los estribos gritado de solo grito de la gente imbécil con la que nos encontramos y ha sido un mal momento y aún así me habría gustado que os metierais a pegar a esos perros de verdad si no lo veis bueno leorien le dio un par de patadas si lo sé por eso lo digo no lo sé es que ves es lo que te digo sois demasiado buenos os ponéis a atar a un perro cuando lo más fácil es pues darle un cimitarrazo que que eran eran perrazos que daban mucho miedo ya ya si si acojonados estábamos todos nadie se esperaba que nos atacase de repente en un jardín de una casa noble ahora que habíamos entrado con propósitos semicriminales ya pero no esperas que te ataquen a muerte yo por lo menos no tengo esa costumbre no sé adriol si y si tengo razón y si los miedos están fundados y no encajo porque tengo otra manera de proceder y a mi no se me pasa por la cabeza intentar atar a un perro cuando tengo un arma en la mano y sé como clavársela en un ojo pues entonces está bien porque cuando yo tenga miedo de algo tú no lo vas a tener y no te considero alguien malo has recogido a cuatro niños de la calle les estás intentando dar un futuro y no sé Tizu intentó arrancarle las orejas a un cadáver eso no es nada un poco de profanación de cadáveres ¿quién no lo ha hecho? ¿nunca has cavado una tumba? es bastante pues da bastante dinero si sabes dónde y asco también da asco bueno pero te pones un cañuelo y más o menos la mayor parte de él si te pones linimento o algo que vuela mucho colonia no lo recomiendo el caso es que no creo que eso sea un problema cada uno es totalmente diferente yo soy un asymartor es una gen así de fuego jarka y perdón cornelia y leorin son semielfas y el otro es un pájaro que apenas puede hablar porque le cuesta trabajo repetir las frases adecuadas y aquí estamos intentando ayudarnos intentando ver lo mejor de cada uno y que el leorin sea imbécil contigo quizás tiene un sentido y es que tú has sido imbécil con ella también ¿cuándo has sido imbécil con ella? le da miedo la magia y le echas fuego a la cara joder pero eso es como a ver no 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 la he atacado con ello solamente estaba haciéndole derrabiar es lo que yo que sé hacen los amigos no sé en plan no tengo hermanos pero hermanos no hacen eso ya bueno a veces cuando te lo hace tu hermano o tu primo o algún familiar tampoco es especialmente gracioso aunque esté normalizado yo que sé igual no sé si por eso está así por eso es tan gilipollas conmigo porque es gilipollas conmigo desde el principio sí porque no le va tu rollo de medio pique ya está ya lo he dicho no me pidió que no te dijese nada pero da igual y por qué no me lo dice porque es imbécil tú lo has dicho soy las dos imbéciles y me pilláis a mí en medio y yo intento hablar con cornelia pero cornelia me dice que no se lo diga a nadie y no sé cómo ayudaros y solucionar las cosas a no ser que espera quieres hablar porque bueno no quieres volver pero es que me estoy encendiendo otra vez no creo que podemos volver pero ya tomo la copa me la bebo del tirón espera espera adriel pero seguro porque tú estás rayado igual no quieres ir ahí con leonin y con cornelia no está bien está bien cornelia y leorin solamente estaban preocupadas por mí y querían pues que no fuese un felpudo y que dejarse de de ver dinero de drogas que en realidad no es dinero de drogas es el dinero que le debo a mi primo y que en realidad no se lo debo sino que me está extorsionando tú ya lo sabes ya pero espera te han dicho que un felpudo por mí o que un felpudo por todos y dicen que hasta ellas me han tratado mal y yo no si me di cuenta a veces cuando me tratan mal pero quiero pensar que es una broma bueno yo te he tratado mal pero en broma cuando te digo que tienes el pelo mal no lo tienes mal tienes un pelo precioso ojalá bueno no tienes un pelo precioso yo tengo un pelo bastante bonito no en vídeo pelos pero eres un chico muy majo y probablemente si me gustas en los hombres sentiría más cosas de las que siento pero de toda la gente con la que estamos supongo que eres a quien más cercano siento y siento haberte hecho sentir mal soy así y soy imbécil y mi manera de relacionarme con la gente es vacilarles y ser super guay todo el rato y no pretendo herir a nadie no pretendo herir a Leori tranquila que estás perdonada gracias bueno vamos a hablar con ellos porque porque ya me has dejado mal cuerpo no puedo estar aquí tomando cerveza mientras estás diciendo vamos a acabar ya y puedo dormir hoy contigo porque porque dudo mucho que hayan llevado ya los los móviles a casa y voy a seguir teniendo la paga claro si al final seré buena persona si es que cualquier otra persona un poco más inteligente habría pateado a esos niños o los habría llevado a la zanja donde pertenecen y estaría durmiendo en su cama nueva de plumas probablemente con su follamiga semiork por cierto han detenido a Davil y a Yagra ¿por qué? a ver entiendo que Davil es problemático bueno Yagra también pero probablemente haya tenido algo que ver con lo que ha pasado en en casa de la mujer esa bueno son centauri ¿quieres que estarán metidos en la red negra? no sé que no están metidos en la red negra porque Davil dentro de lo que Sharen la masticación no 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 muteate porque tienes la bolsa al lado de algún lado y cuando metes la mano suena gracias te lo estaba escribiendo pero chato a ver hasta donde sé Davil es bastante decente para el estándar centarim y Yagra le sigue Yagra tampoco es que sea muy decente pero de momento la violencia que ejerce sobre la gente está bastante controlada diría que no tan relacionada bueno pues intentaremos averiguar algo y si quieres ayudar a sacarla de los calabozos pues te ayudaremos supongo bueno Davil como buen jefe mafioso me ha asegurado que estarían poco tiempo los calabozos y le creo supongo que mañana le daré un mensaje y ahora espero que espero que no no lo retengan ni los tortura crees que las van a torturar como de influyente es la señora Grothon joder ahora ya tengo mal cuerpo otra vez lo siento no no tienes la culpa la culpa es mía por follarme a gente es que sabes lo que pasa que semiorcas Odriel tienen un punto de atractivo que bueno vamos al cabello si si lo entiendo si vámonos vale pues ah pues volvemos Karen estás muteada cuando se marcha Odriel Cornelia saca la piedra de renaera por encima de la mesa y esto eso te lo puedes tomar como un regalo porque no 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 me ayudes con una cosa ahora que yo sé que a ti tú también le va a apetecer participar es un juego bueno podría ser entonces no entonces no me apetece ah vaya quieres irte no ya Cornelia si te da muy bien insultar a la gente ofender a la gente o sea en plan hoy un tío el doble de grande que tú se ha ido corriendo a una esquina agarrándose la cabeza por las mierdas que le has dicho vale y además tú tratas mucho con la gente noble y esas movidas y tengo la impresión de que lo estás haciendo toda tu vida corrígeme porque con lo de las drogas de Odriel he fallado muy fuerte vale entonces necesito que me enseñes a ofender a un noble lo suficiente como para que no vuelva a hablarme en mi puta vida y que no me busque y que ni me mire ¿quieres que Renard deje de hablarte? y preferiblemente sin que yo tenga que hablarle primero cortamos lengua no no seguro que no hable no es para ese punto simplemente que pase de mi culo y ya está y me lo quite de encima vale supongo que me he encontrado con situaciones como estas en el pasado y puedo ayudarte pero voy a necesitar más información de acuerdo bastante información de hecho lo primero que voy a necesitar es saber por qué me he cansado te has cansado voy a necesitar saber la verdad Leorin que sin más leorin te sabes que puedo leerte el pensamiento ¿verdad? ¿perdón? no no puedes leerme el pensamiento levanto el collar no me hagas la magia no me hagas la magia no me hagas por favor di la verdad mira dentro de tu corazón y habla habla tu verdad me ha agobiado me ha agobiado y yo no me agobio o sea ya tengo suficiente con en plan intentar comer todos los días no morirme encontrar un sitio donde dormir por la noche y lo último que me hace hace ahora es agobiarme por un niño rico cualquiera entonces me estoy agobiando entonces quiero quitármelo de encima ¿vale? y es la pura verdad muy bien vale y a Tizu le parece muy bien además a ver si Tizu sí sí pero antes robar me da igual pensaba Tizu que te iba a ayudar con el tema de los genku desaparecidos ah sí eso primero ayudar no muevo lengua falta que le cortemos la lengua en plan no es imbécil que es parte del problema entonces igual le dejamos en plan le dejamos ofender mucho ¿sabes dónde vive Flon? me puedo fallar a Flon creo que se le molestaría y creo que no me volvería a hablar y creo que igual Flon estaría dispuesto ¿qué te parece? ya pero luego hay que cortar lenguaje no por ahora no 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 se cortan cosas con tienes que tocar a Flon a ver Cornelia vale es horrible pero seguro que fue ya bien quiero decir cobra por hacer eso o sea va a ser como un polvo buenísimo que voy a recordar como como si hubiese sido una pesadilla una pesadilla muy buena pero muy mala personalmente eso me da lo mismo pero tú también vas a tener dinero en Flon no me quiero decir me encanta que sea cano que te es corte pero Dorin vale sabes que todas esas preocupaciones que dices que tienes a día de hoy no son preocupaciones que estés teniendo de forma rutinaria como que no si yo esta mañana he dicho uff que agobio y ya no quiero tener agobio así que pues fuera no la refiero Cornelia la vida hay que vivirla me refiero esa mañana cuando te has levantado no has tenido que preguntarte hoy voy a comer hoy voy a poder comer no has tenido que preguntarte hoy voy a tener que dormir en la calle sabías donde ibas a dormir sabías a que hora ibas a comer sabías donde ibas a comer y sabías que ibas a tener comida todas esas preocupaciones que dices que no te dejaban espacio para otras cosas no no están hoy y mañana y pasado y al siguiente mañana la taberna va a seguir aquí y pasado quien sabe pues eso quien sabe aunque no me quiera agobiar Cornelia vale y ¿no te parece si no es imbécil ¿no te parece que Renata te ha tratado con respeto que se merece un poquito más que algo así? no ¿por qué no? ¿no te ha tratado bien? ¿no va a ayudar a Tizu? tú vas a ayudar a Tizu y otra gente está ayudando a Tizu y a Tizu no le cae bien ¿a qué no Tizu? pero no como para cortar lengua eso es tú que eres mala yo sé no que nadie va a cortarle la lengua de nadie solo el corazón solo el corazón solo cortar el corazón Lelín voy a pedirte que de ahora en adelante consideras que en el poco tiempo que le he conocido Tizu tiende a ser un poquito literal con el lenguaje esa impresión que tengo sí sí solo vamos a hacer que llore para que nunca más me hable joder pero Cornelia qué decir cualquiera se esperaría de que yo haga eso en plan me ha harto le envío paseo tú sabes que le he puesto ortigas en la ropa anterior a prácticamente toda la gente con la que me he acostado ha divertido ¿te gustaba como persona la gente con la que te acostabas? no pero solo me he acostado con imbéciles ¿incluyes a Renair? no es que ves que si puse un imbécil yo me hubiese puesto al cielo ¿te parece que Renair merece el mismo trato que el resto de gente con la que te has acostado? no y por eso vamos a hacerle llorar en vez de darle una cosa de esas que te dan las ortigas que no me sale un sarpullido eso en vez de un sarpullido gracias Liz gracias cerebro mira no sé no sé mira me agobia porque no sé qué cojones quiere y no quiero romperlo en la cabeza o sea no sé de verdad ¿has probado a preguntárselo? es que no quiero hablar con él que no entiendes no podemos follarnos a Flan y ya está si solo estás follando con él y ya está no entiendo muy bien qué es lo que te agobia es el problema que no estamos follando o sea sí pero no porque anoche le dije oye no vamos a follar sinceramente han explotado gente y me dijo claro claro ¿cómo que vale? o sea ¿por qué no insistió? yo no duermo con la gente por dormir yo sé que vosotros lo hacéis que tú lo haces Jarka lo hace lo hace no lo entiendo ni lo comparto y no lo entiendo eso ya lo he dicho ¿verdad? no lo entiendo yo no hago esas cosas yo no hago esas cosas porque la gente no se duerme porque la gente te apuñala mientras duermes es para robarte las monedas pero Renard ¿para qué te va a robar monedas si ya tiene? ¿te preocupa que te robes? ese es otro problema es rico y los ricos son imbéciles ahora tú también eres rica ¿cuánto dinero tienes? no es rica ¿qué has visto? ¿qué ha dicho la señora esa suma mal? ¿qué ha dicho la señora gilipollas? deme ¿la has escuchado? ¿y vas a hacer caso a la señora gilipollas? pues bueno pero el señor gilipollas tiene razón y ¿y yo qué hago con Renard? no hago nada no hago nada y podría entender que quisiera acostarse conmigo porque a ver mírame estoy toda buena para algo que tengo para algo que tengo pero pero si no es eso ya ¿qué hago? no sé qué hacer conmigo misma por realidad espera Saren ¿qué? la cámara estoy aquí se me ha ido la cámara la cámara ha muerto y se están oyendo ruidos raros así ostras perdón avisando lo de los ruidos ¿te eres comiendo? como un mapache pero es que no no les no 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 sigo comiendo lo que pasa es que he volcado la bolsa de los dados y no he sido consciente de que estaba haciendo ruido lo siento vale perdón en la se te ve de todas formas sí porque la cámara me va y me viene pero bueno ahora lo arreglo sorry Eorin vale que eso que no sé Cornelia entiéndeme creo que estoy siendo muy cabal todo lo cabal que se puede ser en aguas profundas aquí todo el mundo está tarao no igual es hora de que dado que hablas a menudo de lo imbeces que eres empiezas a dudar de lo que tú consideras cabal vale pero eso no es el asunto asuntes ¿me ayudas? no vale ¿no vas a dar la dirección de Flon? eh no vale no sé la dirección de Flon no y no voy a ayudarte porque te tengo aprecio y jamás mandaría a nadie en la dirección a casa de Flon pero polla bien estoy segura vale entonces ¿qué coño hago? pues si no quieres estar con Renair te aconsejo que mires hacia adentro pienses por qué y pienses si merece la pena seguir viviendo así pero que a ver que yo que yo a ver a ver para que no o sea no tiene lógica porque o sea no sé qué cojones quiere y es como que agobio me explico ¿sabes una forma de averiguar cosas sobre la gente? preguntarle no quiero que agobio vale y si hacemos una cosa ¿qué? y si te doy mi collar brevemente para que averigües lo que quiere Renair de ti voy a tener que ir que voy a tener que ir igual tengo que ir ¿verdad? tengo que hablarle tengo que hablarle Tizu tengo que hablarle no no tienes que ir Tizu Tizu a ti Renair no te cae bien no he hecho ¿cómo que no? yo no quiero que te vaya si yo no me voy a ir a ningún lado si con ese a ver pero a veces igual ya no que es lo que estoy intentando conseguir pero yo nunca te dejaría a ti por el quien sea pero estaría menos no pero a ti también te gusta hacer tus magias y tus cosas ¿no? quiero decir contigo no no me gustan las magias y las cosas pero pero hemos tenido un día muy largo voy a dejar que resolváis esto y voy a ir a buscar algo de comer pídeme el collar en un rato si quieres pero Renair se merece algo mejor que que le tardes muy mal sin ninguna explicación y tú también si ya sé si ya sé tú también te mereces algo mejor que sabotear todas las cosas buenas que te llegan Cornelia piensa que eras más hija de puta y esto no me gusta ¿por qué eres buena? eso dices ahora no me conoces voy a reunirte la vida joder estás es ahora estoy confusa si quieres mi collar bueno si quieres el collar que en realidad me lo quedé sin preguntarle nada a nadie pídemelo si no mi consejo es pregúntale si vale entiendo tendré que ir a hablar le llegué otro día algún día voy a buscar algo de comer en lo que esperamos a ver si llega más gente ok no sé Tizu si quieres hablar o ya damos paso igual a la gente para que no se haga muy tediosa vale eh este Zeren está deseando ok entiendo Cornelia que sales al callejón a buscar no no iba a la cocina a la cocina pero no estáis ah vale la cocina vale pues cuando Cornelia va a la cocina veis que Odriel y Jarca bueno no tardaría en un rato más bueno podéis comer tranquilamente y tiempo después cuando ya estáis en la sobremesa vais a aparecer a Jarca y a Odriel en la puerta está como igual la sala de mi entera pero está como mirando al vicinito pensando joder le devuelto la piedra por cierto si y Leorin la ha cogido y la ha guardado sin decir nada me pongo de pie hola hola a ver Leorin wow Leorin hace como ostras hola siento haberte hecho magia que eso te hubiese molestado de verdad no era mi intención molestarte de verdad pensaba que teníamos una camaradería propia de hermanas o de amigos rivales o de yo que sé te estaba intentando tomar el pelo no estaba intentando aterrorizarte entonces si te ha aterrorizado no he vuelto a hacerlo estamos peleadas pero no volveré a hacerlo ahora y siento haberte insultado nuevamente pensé que ese era el tipo de relación que teníamos porque tú te insultas un montón a ti misma y pensé que las bromas autodestrucciones constructivas eran terreno transitable y resulta que equivocaba y que te estaba haciendo daño de verdad lo siento así con la otra odrión mira odrión mira león y le dice pero te pregunta Cornelia ¿se está disculpando? sí me estoy disculpando porque perdón nadie se ha disculpado conmigo nunca y es como ¿qué está ocurriendo? pues que ahora ahora ve 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 ahora no hace falta que te disculpes porque y una mierda no hace falta que me disculpe hemos estado peleadas un montón de tiempo y porque porque vete tú a saber cuánto tiempo no pero bueno pero viniste a decirme fuera de aquí yo como bitch pues claro que te dije eso porque pensé que nos habías dejado tiradas porque me importas leorín no pero pero o sea y si quiero decir me estaba poseyendo un fantasma y muy bien tú eres muy guay y no te estaba haciendo daño pero y si apuñalo a Cornelia y si yo apuñala a Tizu pues pues creo que iba a irme de aquí quiero decir ¿cómo coño iba a quedarme? que estaba no solo no haciendo nada que es lo habitual en mí sino que encima estaba activamente haciendo daño a vosotros que decir ya lo sé es una tontería pero aquel día me sentó mal y decidí que tú ibas a ser la que te disculparas pero no te disculpaste así que pues nada ¿quieres que me disculpe? me disculpo no no hace falta que te disculpes por haberte marchado y haber dicho mierdas a Cornelia igual que las que he dicho hoy es simplemente que joder yo ya le dije a Cornelia aquel día que de todos eres la persona que más cerca de mí siento en el sentido de que somos muy parecidas y que siento un cariño especial por ti porque básicamente eres yo con algunos años menos ni siquiera sé qué edad tienes yo tampoco me encanta que se hablen a gritos tío pues no sabía porque si no me decís las cosas no me entero y a Audrey y a Cornelia no le hacías eso entonces yo digo vale y quiero decir ¿quién le hacía eso? me paso la vida metiéndome con ellos lo cual me he disculpado ya con Audrey vale pues yo pensaba que yo que sé o sea no te has metido con ellos estando yo delante yo que sé pues me hago mis cosas en la cabeza y a mí no me importa que seas imbécil porque todo el mundo es imbécil y yo soy imbécil entonces como ok pero gracias me inclino hacia Leor y me digo hablas de los dos kenkos porque hay dos kenkos no voy a hablar de los kenkos ahora está en plan como ahí haciéndole esfuerzo Cornelia no sé los putos kenkos ahora que estoy acostumbrada que me griten que está bien saber que no me odias porque así puedo dormir aquí porque me da miedo el fantasma pero así no pienso que igual me apuñalas por la noche no te ofendas pienso que todo el mundo va a pasar ves es que incluso en eso nos parecemos pues yo también tengo esa puñetera paranoia sí porque la gente hace esas cosas porque la gente hace dos kenkos y uno es imbécil y el otro es más imbécil todavía y por eso y mira Cornelia y a Tizu por eso hoy he perdido los estribos porque pensaba que era la prueba de que no podía confiar en vosotros y me había acostumbrado a la idea de confiar en vosotros me gusta la idea de poder confiar en vosotros y tú Cornelia sabes que este sitio y este proyecto es importante para mí porque la primera vez en mucho tiempo siento que puedo tener algo y alguien y que no estoy sola y y y cuando nadie ha dado un paso adelante y solamente lo he dado yo porque porque yo me he tirado a por esa gente porque yo sé que a mí no me van a hacer daño pero esperaba que mis amigos hicieran lo mismo y me he sentido abandonada cuando no habéis hecho eso y he dicho mierda puedes confiar en ellos y luego he pensado que no lo hacíais porque preferís no matar a la gente ni ir por la espada por delante con la espada por delante como hago yo y rápidamente porque mi cabeza a veces funciona excesivamente rápido he pensado que no solamente no podía confiar en vosotros sino que en realidad tampoco tiene sentido que intente estar con vosotros que somos demasiado distintos y vosotros sois buena gente aunque bien hagáis tejemanejes igual que yo pero por lo menos intentáis buscar maneras alternativas que no meto cuchillo saco tripas y siento haberos gritado y y siento ser una capulla en general ¿vale? pero estoy intentando no ser capulla activamente estoy haciendo cosas quiero que esta taberna salga adelante porque es importante para mí quiero quiero ser la administradora de esta taberna y vivir con vosotros supongo y tener la sensación de que no tengo que salir de aquí sola otra vez porque me gusta esta ciudad me gustáis vosotros Tito tú no te ofendas es un poco difícil estar contigo pero empiezo a apreciar también tu compañía no sé por qué tengo que decir eso yo también aprendo próximo perro mata no pasa nada y creo que ya he hablado de más cerca bueno ¿podrían? no no termina termina sé que esto es importante para ti sé que has estado en el pasado y si siento mucho siento mucho que no no haberte sentido haber sabido hacerte sentir apoyada respaldada porque sé que eres la primera que se lanza y la primera línea de combate no es el sitio donde yo me sienta cómoda pero aún así aún así has estado ahí para mí antes y bueno supongo que tengo que aprender a estar ahí yo también no pero si has sido estúpido si después me he acordado de que tú has estado insultando a esa gente a los perros como haces tú pero en el momento tenía sentido y se ha encendido la llama y siento mucho que esto quedara sin decir también en ese momento entiendo que todavía estábamos bajo la ilusión de que podíamos infiltrarnos entonces no queríamos discutir y no queríamos que siguiera habiendo gritos entiendo que por eso no esta conversación no está teniendo lugar ahora pero no sé si siento que quedaras sin decir esto todo esto en ese mismo momento no no quisiera que de ahora en adelante sientas que cuando saltes al peligro por nosotros y mires atrás no vas a ver a nadie a tu lado porque esto se está convirtiendo en un hogar para mí y no y no quiero que pienses no quiero que sientas que eres la única que va a defenderlo ni ni esta casa ni bueno ni ni a ni a nosotros y y le voy a dar un abrazo a Jarca cuando estás diciendo eso Jarca Jarca ya ya está ya está que le están cayendo dos lagrimitas cuando le abrazas hace como que no quiero estar sola más no estás sola vale estamos aquí yo quiero un abrazo grupal Odriel va a intentar un abrazo grupal que lo sepáis va a coger a Tilda y a Leory lo va a acercar y va a hacer así salvación a reflejo no yo estoy muy incómoda y muy confusa no entiendo nada todo me parece súper bien de verdad pero yo os voy a pedir paciencia porque no entiendo nada bueno de verdad todo me parece muy bien pero estoy muy incómoda pero que todo me parece muy bien y es todo muy bonito pero estoy muy incómoda vale pero todo me parece bien pero estoy muy incómoda no quiero abrazos gracias y por favor os voy a pedir no podemos no mencionar a Renat durante una temporada porque cuando lo hacéis es muy raro gracias pero si es que eres tonta ¿cómo puedes pensar que no me preocupo por ti o que no me caes bien si todo lo que quiero es que estés bien con Renat es que estoy muy incómoda es parada de tener sentimientos me parece bien estoy muy incómoda me importa tu bienestar y además tienes un problema de autoestima que alguna vez he intentado solucionar parada está bien esto es difícil y ya venía agobiada de antes estoy emocional vale dejadme vale pero me parece bien pero que para ya no quiero que pienses tampoco que no que no tiene su lugar entre nosotros quiero decir piensas que me importaban esos perros a ver ¿a cuántos perros atamos? uno esto sí puede decir ¿qué puede el otro? nadie iba a dejar que nadie se quedara con las tripas abiertas en el suelo es decir incluso cuando Notizu y yo hemos trabajado con gente de mierda de mierda de verdad que es decir si estamos juntos haciendo una cosa estamos juntos entonces ¿no, Notizu? yo lo sé hemos llevado hemos llevado vidas diferentes a lo mejor que ya no me caes mal pero ya está no tengáis sentimientos parad hemos llevado vidas diferentes a lo mejor y la vida que has llevado pues te ha llevado a llevar más rápido la mano al arma pero eso no significa es más feor es más fácil es más fácil en el contexto en el que has estado y nosotros pues yo he aprendido a optar por otras soluciones no te hace peor persona bueno no sé ¿vale? he hecho muchas cosas malas ¿quién no ha hecho cosas malas aquí aparte de Odriguer? ¿quién no ha hecho que levanten la mano? no he hecho cosas malas cállate Odriel tú no has hecho cosas malas y se no fue el pudo está mal para Odriel ¿puedo irme ya? ¿puedo irme? ¿me dejáis ir? ve, ve gracias me voy no sé a dónde porque aquí no tengo cuarto en plan me voy a la calle y voy a dormir en el portal te hemos asignado una habitación si quieres bueno lo hablamos mañana he dibujado he dibujado un retrato tuyo en la puerta para que la reencuentre ¿por qué? me hago actitud porque poniendo el nombre no me vas a encontrar muy muy dejad de pensar dejad de hacer esas cosas pero gracias Tizu vienes sí Tizu y yo nos lo vamos mañana nos vemos por favor que nadie piense que es esta banda nadie por favor y me voy y me voy a comer espadas que no soy tan idiota joder no se estoy llamando no no ya se me hacía un momento ya se me hacía un momento de debilidad y vuelvo a ser súper sofisticada y fuerte no sé cuánto si soy raro para me voy antes de que yo diré me voy antes de que me voy antes de que yo diré por dios ya está ya me podéis soltar me estoy empezando a goberar un poco te suelta vivir en mi cuerpo es bastante caliente ya está ya se me ha pasado ha sido un día duro e intenso para todo el mundo las emociones están muy arriba esa señora era muy imbécil y probablemente ha hecho que que detengan a Davil y a Yaga bueno la gente como esa suele caer de pie eso me ha dicho Davil pero luego Odriel me ha metido miedo con que les van a hacer torturas no lo sé no sé cómo de influyente son bastante yo creo pero si eso es lo que te preocupa tú también conoces a gente influyente cerca ahora eres una persona bien establecida en esta ciudad te recuerdo bueno sí pero bueno qué vamos a hacer porque ahora mismo no sabemos nada del raudo escolta no tenemos un rastro nos hemos enfrentado a una señora con mucha mala leche y ciertamente poderosa seguimos teniendo maquinita vamos a seguir buscando podemos informar y podemos dormir leonis ha ido en plan dios dice o está dice o está ok leonis ha ido man qué afobio si tenemos tenemos la pensaba que te había sido tifus no aquí tengo de acuerdo tenemos la la moquinita pero no tenemos ni idea de por dónde empezar a buscar no sería mejor dársela a los arpistas y que se ocupen ellos nosotros somos armistas tenemos que inaugurar este puto antro mañana se muda boni odriel vamos a ocuparnos de hablar con los de tu templo y que traigan todo lo que tengan que traer y vamos a poner una fecha de inauguración por favor porque me estoy poniendo del hígado quiero empezar ya una vez que tengáis la fecha puedo hacer unas invitaciones y llevarlas a una imprenta y repartir contratar a alguien para que pegue carteles vale los del templo dijeron que ya estaban dispuestos así que qué tal si no sé lo hacemos pasado mañana ya tenemos a todo el mundo contratado tenemos la repensa llena pasado mañana sería ideal unos días más tarde para que dé tiempo que la gente vea los carteles bueno una semana perfecto aquí no hay semana son de cana una de cana media de cana qué tal media de cana cinco días vale bien porque además sepáis que todo el tiempo que tengamos todo esto montado y gente contratada y no estemos abriendo estamos perdiendo dinero lo pone en mi libro cómo regentar una taberna para imbéciles bien no me gustaría perder dinero no quiero que nos embarguen la taberna ya está ahora os iba a decir que iba a intentar cenar porque llevo todo el día funcionando en base a mi propia ira no he metido nada en el buche así que tenéis cena si os parece si te parece dejar casi duermos tan ochenta habitación con los niños y te quedas a la mía y duermos también más tranquila voy a dormir con Adriel Adriel tus muebles no han llegado nos has pedido hoy es verdad podéis dormir en mi habitación es lo que os digo seguro que quieres dormir con cuatro niños mi cama no es acá es mejor que dormir te quiero pero es mejor que dormir contigo ya pero bueno en verano yo ya había hablado de dormir con Adriel que dormir de mi habitación igual me convierte es un chico muy de ensueño y le hago así tiene un pedazo no es broma no te lo creas es broma estoy broma no ya sé que no estás intentando ya ha habido varias veces que has y lo he entendido tú también eres muy guapa y lo mismo esta noche no puedo consolarme me voy a voy a poner la cimiterra ante nosotros ¿vale? no te lo tomes a mano por si acaso vale no entiendo estoy de broma dices que estás soltero ¿verdad Adriel? sí me pregunto ¿por qué? voy a ir a a ver qué tal están los niños y duermo en tu habitación ¿verdad? tú misma dejar que pase por mi habitación bueno hoy con nosotros me cambio y me voy a dormir pues eso yo voy a cenar y y cuando nos acostamos me giro y le digo me respetarás que un hombre en la cama es un hombre en la cama hombre por dios es usted mi amiga que es mi amiga lesbiana ¿qué está usted diciendo? ya está ya está vale pues yo creo que es momento de dar por terminada la sesión de hoy subís a nivel 4 para que alguien me explique cómo se va a hacer it's a matter si tenéis tenéis toda la semana para hacerlo que más esto sería esto sería si sed buenos ponedse mascarillas si queréis podéis tirar ya el dado de la vida voy a tirarlo porque cada vez que lo tiro fallo pues si no tiras quédate la mitad más uno más el que es cinco más el modificador no entiendo pero ¿cómo se hace? ¿qué tengo? eh hit dice igual nos despedimos primero ¿no? si vamos ya me ayudaréis bueno gente si vamos a despedir bueno gente gracias por vernos eh hasta el final gracias por seguirnos y nada nos vemos en el siguiente stream chao adiós